Buenas tardes. 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 Iniciaremos este foro con la presentación de Brigitte Bautista del Instituto Alexander von Humboldt sobre la delimitación de los páramos en Colombia hoy. Brigitte, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional y al Instituto de Estudios Urbanos por esta gentil invitación. El profesor Gonzalo Andrade por el reto que nos impone para aclarar, ampliar, divulgar y promover el debate sobre este proceso que ya lleva varios años y que tiene un impulso particular en este momento y un interés particular. Y también debo señalar que el ministro me encargó darles un saludo particular, excusarlo por no poder asistir, pero pues que el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta está aquí representado y que está a la expectativa de los resultados del foro, incluso para cualquier aclaración adicional o cuestión que surja en las próximas semanas. De todas maneras, es muy importante, ya que me tocó de arranque, señalar que la motivación del foro viene dada por una serie de debates y discusiones respecto a la pertinencia de las inversiones que está haciendo el Estado bajo distintas fuentes en el proceso denominado delimitación de páramos y que se extiende al tema también de delimitación de humedales. Y que alcanza en los últimos años, ha tenido unas inversiones crecientes y que por lo mismo ya pues llaman la atención porque era extraño y es extraño todavía en este país donde las inversiones en los temas ambientales son tan limitadas que aparezcan decisiones de esta envergadura. Entonces, yo quisiera presentar un poco en el orden de este debate que se ha venido suscitando también en medios, en las regiones, porque tiene pues muchos actores involucrados, muchas instituciones y también muchos intereses afectados por las decisiones. Entonces, es un debate que tiene preocupados a muchos y una solicitud y un compromiso también de Estado en el cual el Instituto Humboldt tiene una particular tarea, pero por supuesto no tiene todas las tareas, sino actúa en un concierto institucional que espero saber transmitir a ustedes para esas claridades. Entonces, en primer lugar quisiera referirme al proceso como tal de delimitación y cuál es el papel del Instituto. Me acompañan aquí en la sala el doctor Jerónimo Rodríguez, quien es el subdirector de Servicios Científicos y actual director del convenio firmado con el Fondo de Adaptación para la Delimitación de Páramos Yudrales como Estrategia de Adaptación a Cambio Climático. Y el doctor Carlos Sarmiento, quien es el coordinador del componente de páramos ya desde hace varios años. Trabaja dentro de lo que llamamos en el Instituto de Proyectos de Ecosistemas Estratégicos. En la convocatoria al foro había unas afirmaciones retadoras y en algún caso con algunas imprecisiones que creo que vale la pena aclarar y por ahí podemos empezar para ya sentar las bases más firmes del debate posterior. La pregunta es por qué y para qué delimitar nuevamente las áreas de páramo en Colombia. Y parte del debate tendrá que ver con la idea de si están delimitadas, si las estamos volviendo a delimitar, sobre si los recursos que estamos utilizando en este momento están bien utilizados de acuerdo con varias consideraciones. El origen de la pregunta tiene que ver con el convenio que suscribimos con el Fondo Nacional de Adaptación hace ya un par de meses, que tuvo además convenios adicionales con el IDEAM y el IGAC, que ahora voy a detallar. Entonces, inicialmente el convenio que dice que asciende a 66 mil millones de pesos no es firmado con el IDEAM, sino con el Fondo Nacional de Adaptación, pero pues esos son detalles. Y la pregunta, bueno, 66 mil millones de pesos es mucho dinero, es mucho dinero y obviamente tanto la Junta Directiva del Instituto Humboldt, presidida por el Ministro de Ambiente, como todos sus miembros dentro de los cuales está la Universidad Nacional, la Universidad de Antioca, la Universidad del Valle, varias ONGs, conciencias, la Presidencia de la República, pues quieren estar seguros de que cada peso se invierte de la mejor manera. Y pues las preguntas que se hacen en la convocatoria del foro son, como decía, retadoras y además indican claramente que la delimitación de páramos es un ejercicio en el cual pueden intervenir muchos poderes, dado que la norma que exige la delimitación excluye las actividades de minería y las actividades agropecuarias de las zonas de Páramo. Y, indudablemente, en el país de las locomotoras, la exclusión de la locomotora minera o de la locomotora agroindustrial de cualquier área inmediatamente suscita un pulso de intereses importante y evidentemente lícitos. Entonces, habría algunas preguntas que surgen y que aparecen en la convocatoria sobre el tema de delimitación, sobre si ya existían, si estaban delimitados, por lo cual no sería relevante delimitarlos, quiénes son los actores, cuánta es la plata, en qué se va a gastar, cuánto tiempo se va a trabajar, con quiénes y, insisto, el tema de si bajo este procedimiento de delimitación es un subterfugio para achicar los páramos, digamos, y entregar recursos o entregar tierras a actividades que no deberían estar permitidas y algunas precisiones adicionales. En primer lugar, quisiera insistir y tratar de dejar muy claro que la noción de delimitación a la que estamos haciendo referencia permanentemente es un acto administrativo del Ministerio de Ambiente, de la Autoridad Ambiental, mediante el cual se adopta un ordenamiento particular del territorio de alta montaña. No es la delimitación de un ecosistema para, digamos, razones académicas o de conservación exclusivamente, es una decisión de política muy, digamos, inesperada en la historia del país y mediante la cual, insisto, se excluyen cerca de 3 millones de hectáreas de alta montaña de actividades económicas. Esa delimitación, además, como acto administrativo fue ordenada por ley, una ley que inició su curso en el antiguo Código de Minas, hoy derogado, en el 2001, y más recientemente en la Ley del Plan de Desarrollo. Por tanto, constituye un mandato del Congreso de la República, adoptado y que está vigente, y bajo el cual se otorgan instrucciones, poderes y alcances, tanto al Ministerio de Ambiente, como a las corporaciones autónomas, como al Instituto Humboldt. En ese proceso, o bajo esa determinación o necesidad de la delimitación que encuentra el Congreso de la República necesario, y la entrega del mandato al Ministerio de Ambiente, lo primero que hace el Ministerio en el año 2007, es adoptar la cartografía a escala 1.250.000 que había elaborado el Instituto Humboldt en conjunto con el IGAC y el IDEAM, con unas razones completamente ajenas a la preocupación de la minería o de la agricultura, y más como un instrumento para las corporaciones autónomas, de manera que se enriqueciera el proceso de planes de manejo de las áreas de páramo, que ya había sido oficializado desde finales del siglo XX como una prioridad de conservación del país, de manejo ambiental del país. Todos los párramos de Colombia debían tener un plan de manejo que las corporaciones estaban en mora de realizar. Algunas lo habían hecho, otras no, y eso fue lo que motivó, digamos, la adopción de la cartografía como la fuente original de delimitación. Es decir, es una resolución, es un acto administrativo, que dice cuáles serían los páramos y los límites de los páramos, con el estado del conocimiento a la época. Como dice ahí mismo, al tener efectos legales, este proceso afecta derechos de personas que están ubicadas en el páramo, había actividades mineras, había y hay actividades agropecuarias, de infraestructura, represas, oleoductos, en fin. Entonces, la ley, para poder tomar decisiones definitivas, tiene que tener en consideración todos estos derechos, estos requisitos, y por tanto debe convertir esto en la base de un ordenamiento territorial oficial, que todo el mundo sepa, digamos, con claridad a qué atenerse. Esa es fundamentalmente la razón del trabajo técnico. En la actualidad ningún páramo de Colombia ha sido delimitado. No se ha emitido ningún acto administrativo a la escala 1.25.000, que fue la que la ley originalmente previó, y por tanto no podríamos decir que se esté dando cumplimiento a la ley hasta el momento, a pesar de los dos años y medio que vienen después de su emisión. Pero sí han sido ya, digamos, oficialmente identificados 36 complejos de páramos, con un área de cerca de 2.900.000 hectáreas. Ese resultado es parte del trabajo de síntesis de información hecho por el Instituto, que es el Atlas de Páramo actualizado con la escala 1.100.000. Sin embargo, dado que la norma habla de escala 1.25.000, esta escala 1.100.000 es un paso intermedio, es un instrumento de trabajo que el Ministerio entregó a las corporaciones autónomas, y que ha sido publicado y es de libre consulta en la página web del Instituto, en la página web de la ANLA y del Ministerio también, como un insumo para el trabajo de cualquier sector interesado en entender el ordenamiento territorial de la alta montaña. Ese trabajo de pasar o de construir una cartografía a 1.25.000 para basar en ella el acto administrativo es un proceso costoso, es un proceso complicado por la escala involucrada. En muchos casos, Colombia no tiene ni siquiera cartografía base a escala 1.25.000. En muchos casos, no hay información ni edafológica, ni climática, ni biológica, ni social y económica para hacer ese ejercicio. Por tanto, y con base en los esfuerzos que veníamos haciendo con los recursos, digamos, exiguos del Instituto, en cooperación con la Subdirección de Bosques y Ecosistemas del Ministerio de Ambiente en ese entonces, habíamos hecho algunas inversiones y nos dimos cuenta de que la producción de ese material a esa escala tenía unos costos considerables y que no teníamos la capacidad de hacerlo. Fue en ese momento cuando el Ministerio de Ambiente, y a raíz de la crisis de la ola invernal, solicitó al Fondo de Adaptación considerar los páramos como ecosistemas estratégicos para el proceso de adaptación a cambio climático. Y en particular, obviamente, los páramos que estaban incluidos en las cuencas hidrográficas que habían sido afectadas por el fenómeno, cerca de 138 cuencas que oficialmente fueron reconocidas como afectadas por la ola invernal. El Fondo de Adaptación, durante sus primeros dos años, primero elaboró los perfiles de todos estos proyectos, evaluó las solicitudes de todos los ministerios, y finalmente accedió a la solicitud de financiar la caracterización y la producción de conocimiento que se requería para la delimitación de los páramos a 1.25 mil, en conjunto con la delimitación de los humedales de tierras bajas y medias afectados por la ola invernal. Eso es medio país, la ola invernal tuvo un efecto tremendo. Ustedes conocen probablemente las cifras que tuvo en términos de pérdidas en agricultura, en infraestructura, en la población, incluso con muchas víctimas, y de ahí que el convenio se estimara, el valor del convenio se estimara en 66.850 millones, en términos ya de la disponibilidad de fondos, etc. Esos recursos provenían de dos fuentes, porque es un convenio firmado entre el Instituto Alexander von Humboldt, que aporta 5 mil millones de pesos, fundamentalmente en información nuestra, producida durante los últimos años, pero capacidad de análisis, laboratorios, tiempo de personas, y el fondo de adaptación, el resto de los recursos. Anoto, esos recursos van tanto para humedales como para páramos, entonces ya ahí no son tantos los recursos. De hecho, en el tema de humedales tuvimos que restringir sustancialmente el nivel de inversiones, y el alcance de esas inversiones, ya que tratar de resolver en un par de años, digamos, lo que no ha hecho el país en ordenamiento territorial durante los últimos 50, pues realmente es muy ambicioso. Ahí entro más en el tema de páramo, dejamos el de humedales porque no es objeto directo de este foro, para mencionar, digamos, cuál es el origen, o cuál creo que es el origen de algunas de las confusiones que se han venido presentando, incluso, y sobre todo, a veces propiciadas por los medios de comunicación, que pues dan las noticias fragmentadas, incompletas, o con comentarios inadecuados, y tiene que ver con la noción de delimitación versus la noción de límites de. Como decía, delimitar es un ejercicio administrativo, entender los límites de un ecosistema, de un proceso o algo, es un proceso técnico, es un proceso científico, que todos sabemos que tiene limitaciones importantes desde el punto de vista de la incertidumbre inherente al conocimiento científico, la ignorancia que siempre va a persistir en una escala o en otra, es decir, nunca vamos a tener toda la información suficiente para conocer los objetos de estudio, y si eventualmente tenemos una gran cantidad de información después de muchos años, lo que sucede es que el objeto de estudio ha cambiado, y en gran medida eso ha sucedido mucho con los páramos, los páramos que trabajó el sabio Caldas, por ejemplo, en más de dos siglos han cambiado sustancialmente por procesos de transformación humana, por procesos de cambio climático, procesos inherentes a la dinámica del mismo ecosistema, y es difícil entender esos cambios, sobre todo porque no tenemos sistemas de monitoreo, y la investigación histórica sobre ecosistemas, pues es supremamente limitada en nuestro país. Me da pena aburrirlos con algunas, apelando a algunos elementos legales, pero tienen que ver con la responsabilidad que tenemos como instituto de responsabilidad pública, y que nos asignan funciones específicas en el contexto del SINA. El ministerio ya venía trabajando hace muchos años en el tema de protección y gestión de los páramos, y de hecho emitió en el año 2002 una resolución, la 0769, que dice que los páramos, la aplicación de la resolución son los páramos, y que para ese efecto, entiende que los páramos de la cordillera occidental se presenten a partir de aproximadamente 3.300 metros, en la cordillera central de 3.700 metros, y en la occidental de 3.000 metros. Y en las demás regiones del país a partir de los 3.300. Acuérdense siempre que las definiciones jurídicas no son definiciones científicas, son interpretaciones de insumos técnicos que se proveen por distinta fuente, y a veces es difícil incluso rastrear la fuente con la cual se tomaron las decisiones jurídicas. La definición de páramos está en el artículo segundo, es una definición fundamentalmente que incluye elementos de la vegetación, sobre todo, y algo que tiene que ver con recursos hídricos, ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, y cierto tipo de vegetación. Y al mismo tiempo dice que comprende tres fajas, subpáramo, páramo y superpáramo. Algunas personas han dicho, hablan del páramo propiamente dicho, para decir que el páramo empieza muy arriba, pero en la resolución se dice que estas tres franjas están comprendidas dentro del concepto de páramo. Y reconoce que la intervención antrópica ha sido un factor de alteración en esa distribución altitudinal, por lo cual incluye en la definición los páramos alterados por el hombre. Ese es un debate, digamos, científico muy interesante, y es en qué momento un ecosistema que va siendo alterado pierde su identidad, sus características funcionales, su integridad, y deja de comportarse como ese ecosistema, si se vuelve otra cosa o si puede revertir a su condición funcional precedente. La resolución de que adopta la cartografía, ya se las mencioné, y tiene un parágrafo importante, y es que cualquier ejercicio posterior a la adopción de ese atlas de páramo no puede ir en detrimento del área ya señalada, del área prevista o del área identificada como área de páramo, por lo cual la delimitación se entiende como un proceso de determinación y de detalle progresivo, es decir, de disminución de la incertidumbre respecto al límite administrativo que debe adoptarse. Y es normal, en una escala 1.250.000, una línea tiene en el territorio un grosor de 250 metros planos, que si hay una pendiente del 100%, pues multipliquen por el coseno del arco y pueden ser 400, 500 metros y en un escarpe perfectamente en 250 metros puede haber una variación de 800 metros altitudinales. Entonces, esos son problemas importantes administrativos. Ecológicamente hablando, todos podríamos trazar una línea diciendo el escarpe por abajo o por arriba con un criterio o con otro. Por tanto, es fundamental para el proceso administrativo tener unos criterios claros, unos criterios en los cuales hubiese elementos de consenso y en la medida en que hay elementos de consenso, indudablemente también se añaden elementos de imprecisión. Eso es un elemento normal en la epistemología de las ciencias. Entonces, los criterios de limitación los trabajamos durante los años 2010 y 2011 y se publicaron en esa cartilla que ustedes ven a su derecha la guía divulgativa por el profesor, coordinado por el profesor David Rivera, exalumno de la universidad, uno de los ecólogos más importantes en ecología del paisaje del país. Y este proceso involucró un equipo grande de personas, varios talleres, discusiones y la publicación y libre discusión de estos criterios que están disponibles en la red, en la página web del Humboldt hace mucho rato, desde el momento en que se concluyeron y que hasta el momento no han sido explícitamente cuestionados por nadie. no hay que yo conozca ningún reclamo sobre que sean inapropiados, estén incompletos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos que como cualquier proceso era susceptible de perfeccionamiento y esos criterios los hemos seguido trabajando y hemos seguido sometiendo a pruebas ácidas esos criterios para saber si estamos equivocados o no. En ese proceso el instituto durante el año 2011 y 2012, entonces después de tener los criterios, procedió a hacer la actualización cartográfica de los páramos del país y mediante esa actualización cartográfica obviamente por el cambio de escala apareció, se hizo evidente que había un millón de hectáreas que no estaban registradas en el Atlas anterior. No era que no supiéramos que existían, sino simplemente que en un mapa de unos 150 mil configuran puntos y no tienen área. Cuando se amplía, se aplica la lupa inmediatamente páramos como el de Sonson en Antioquia páramos de 7, 8 mil hectáreas ya son visibles y además aparecen fenómenos digamos de telescopismo de páramo en el cual algunas áreas que antes se consideraban polígonos más redondos tienen aristas, tienen páramos que bajan por los filos de las cordilleras hasta incluso 2,500, 2,600 metros y por ese motivo digamos se añadiría un área importante. Esos resultados como les decía se entregaron en agosto del 2012, estos están los vínculos, la presentación yo la dejo aquí a disposición de todos y los pueden consultar, bajar y trabajar. Los shapes, files están disponibles también simplemente con una firma de un acuerdo pues de no usarlos comercialmente, etcétera, etcétera, pero es un material público. La cartografía así como algunos indicadores económicos también están asociados con la memoria del mapa. Bueno, entonces estos mapas son digamos el quit del asunto, la delimitación cartográfica, porque el trazado de la línea y de la adopción de ese límite por un acto administrativo depende si se puede o no se puede hacer minería en una zona incierta. Yo diría que con cartografía unos 100 mil uno ya puede excluir el 99% de las solicitudes mineras y aclarar la vocación del páramo. Sin embargo, hay situaciones de incertidumbre en áreas de transición y esas son las que digamos se benefician de profundizar en el detalle de la investigación. Pero realmente pues el proceso ha sido muy juicioso diría yo. El equipo de trabajo ha estado muy comprometido en el proceso que ha sido público y el libre examen todo el tiempo. De manera que pues las sospechas que han surgido en algunos medios o en algunos grupos de que el instituto está haciéndole el favor a alguien de que los páramos se van a achicar porque hay intereses particulares pues las rechazamos categóricamente no es más eso sí bajo ninguna circunstancia. ¿Cierto? E incluso debemos decir a mucho honor que nadie se ha acercado al instituto con una sugerencia de tal tipo y eso nos honra mucho pero por supuesto siempre es factible y creo que es sano el control del recurso público y de los intereses de la mayoría estar atentos y esa es la invitación permanente que hacemos. Este trabajo ha sido digamos hecho con la participación de muchísimas instituciones lo que ha hecho el instituto es coordinar un proceso integrar información de hecho uno de los reclamos que nos ha hecho la gente es no los hemos visto en campo por supuesto es que a escala uno 250 mil o a escala uno 100 mil el levantamiento de información relevante implicaría unos diseños metodológicos exhaustivos impagables es decir hacer un muestreo bien hecho estratificado de todos los factores y elementos que definen páramos a 100 mil es un trabajo ecológico y social de gran envergadura y además ahí si podríamos pensar si es necesario si necesitamos digamos ese nivel de detalle para agregar información a la escala de la toma de decisiones por lo cual insisto lo que el instituto ha procedido con base en fuentes secundarias con base en información pública y criterios de expertos con las instituciones que están ahí citadas y el profesor Antoine Cliff el profesor Robert Hofstet el profesor David Rivera procederá a ensamblar un conjunto de datos y una visión de los páramos integrada y para todo el país digamos si bien gran parte de los digamos de los intereses y del ruido de los páramos ha tenido que ver recientemente con las decisiones de limitación en Santurbán por interés minero en la región realmente los criterios y el proceso está todo construido de manera completamente autónoma y no para resolver el problema de Santurbán eso es muy importante mencionarlo porque pues la decisión esos digamos esos los problemas que aquejan por ejemplo a una región tan particular como los municipios de Betas California o en el Tolima o en otros páramos son incluso de carácter vedal son cosas que se expresan en áreas de 200 a 300 hectáreas que insisto son puntos en una cartografía incluso a uno a 250 mil entonces esos temas no van a decidirse con este proceso de limitación en absoluto pero por supuesto insisto y hemos estado siempre abiertos a ese debate y el libre examen por parte de la academia por parte de la prensa por parte de la ciudadanía sobre lo que hacemos decía el tema de Santurbán porque pues hace un par de años el instituto emitió un concepto negativo sobre la licencia ambiental que había solicitado la empresa Greystar en el municipio pero un concepto que había sido solicitado por aparte por el ministerio de ambiente y no dentro del proceso de limitación entonces ahí digamos hicimos hubo convergencia de fuerzas en general entre toda la academia la ciudadanía y estuvimos de acuerdo en que el otorgamiento de esa licencia en las condiciones que entonces se aspiraba a obtenerla no era conveniente también hemos hecho un esfuerzo grande de divulgación en el tema de los páramos publicamos no el atlas digamos que puede ser un poco frío y abstracto sino el gran libro de los páramos con el apoyo del fondo Jeff para la biodiversidad el gran libro de los páramos es una edición en la cual participaron decenas de profesores de aquí de la universidad recuerdo al profesor Orlando Vargas quien también es un gran conocedor digamos de los ecosistemas de alta montaña y sobre todo de los procesos sucesionales de recuperación en esas áreas y el libro lo distribuimos de manera gratuita en 400 escuelas rurales y en todas las corporaciones y autoridades regionales y está disponible también en la página web del instituto como un e-book un libro electrónico que ustedes pueden bajar utilizar distribuir de manera libre ya entrando un poco ya en la síntesis de este trabajo entonces digamos que el convenio que hemos firmado con el fondo nacional de adaptación realmente lo que considera es la necesidad de integrar conocimiento y si hay que producir conocimiento ese conocimiento no lo desarrolla el instituto Humboldt directamente sino lo desarrollamos como en casi todos los espacios de trabajo en asocio con redes con instituciones académicas e investigadores ya que no tenemos el alcance digamos de estar atentos a todos los detalles a todos los sitios y a todos los procesos la labor del Humboldt es la de integrar conocimiento y proponer una lectura de la realidad para la toma de decisiones en este convenio contamos con la participación del IGAC en la producción de cartografía base eso es un aporte gigantesco al país porque la cartografía base no solamente sirve para el proceso de limitación de páramos y humedales sino para todo para la planificación en general el IGAC también hará unos estudios de suelos que hacían falta a esa escala el país normalmente está estudiado a escala 100.000 es con la cual hemos decidido casi todo y en este caso bajará la resolución de los estudios a 25.000 y este componente del convenio es de aproximadamente 22.000 millones de pesos ya ven que la tercera parte de los recursos se transfieren directamente al Instituto Geográfico para el cumplimiento de esta meta que además siendo meta del plan de desarrollo es para ayer como siempre en tercer lugar cuenta con la participación del IDEAM como les decía quien producirá información sobre el estado de las coberturas y el uso de la tierra a partir de imágenes satelitales a escala 125.000 así como información climática y sobre todo yo creo que lo que más nos interesa entender la dinámica de inundaciones a escala a unos 100.000 ni siquiera estamos intentando llegar a unos 25.000 por la complejidad y para esto el convenio definió un monto de cerca de 6.000 millones de pesos es decir ahí tenemos otro 10% para el trabajo interdisciplinario y toda esa información a medida que se vaya produciendo pues va a ir siendo publicada en la página web del sistema de información ambiental para Colombia y se va integrada poco a poco en el trabajo obviamente la pregunta que más nos interesa aquí bueno y ese otro 60% quién va a trabajarlo cómo se va a trabajar una parte la va a utilizar el instituto para administrar el proceso coordinar y producir los productos de integración sintéticos finales otra parte la va a utilizar para fortalecer procesos de investigación temáticos específicos en los cuales ya estábamos trabajando en algunas regiones del país y en algunos casos particulares el instituto lleva mucho tiempo con ventanas de trabajo por ejemplo en el páramo de Rabanal en el páramo de Guerrero en el páramo de Santurbán entonces vamos a continuar trabajando ahí y el resto es una bolsa que si mal no estoy en cuenta es de cerca de 15.000 millones de pesos después me regañan por decir las cifras mal pero está escrito entonces no hay problema en convenios de cooperación un componente importante de fortalecimiento de colecciones biológicas sabemos que gran parte del problema que tenemos en Colombia es que nadie financia la curaduría ni nadie financia la transferencia de datos e información de las colecciones hacia sistemas de información tengo entendido que el presupuesto del ICN en términos de curaduría es como un millón de pesos al año es muy simbólico entonces claramente necesitamos fortalecer nuestras colecciones si el ministro estuviera aquí diría hoy el presidente o mañana está firmando los decretos de colecta permisos de colecta y registro de colecciones que nos tenían atormentados los últimos cinco años y que habían significado la detención de la investigación en muchos casos espero que realmente los podamos ver me hubiera gustado mucho traerlos acá y son decretos que facilitan la vida de todos entonces el tema de las colecciones esperamos poder realmente invertir en ello obviamente habrá regiones del país que requieren atención directa para completar información análisis de vacíos de información ahora dirán eso pero en gran medida eso tiene que ver con humedales creemos que los páramos están bastante bien conocidos están bastante bien conocidos el profesor Rangel que nos acompaña pues indudablemente ha contribuido en gran medida con ese conocimiento básico de los páramos con nuestros maestros el profesor Van der Hammen el profesor Antoine Cliff etc. etc. y pues no se trata de repetir investigación básica ni no reconocer lo que se ha hecho pero hay que digamos ser efectivos en la incorporación de esa información en los modelos territoriales que digamos es una de las limitaciones que hemos tenido hasta el momento como para producir una visión de páramos de todo el país pues si necesitamos integrar esa información a la parte climática a la parte eomorfológica y a la parte histórica y eso ya empieza a mostrar digamos a veces algunos agujeros de datos pero insisto eso es muy muy crítico sobre todo en áreas de humedales y no tan relevante acá pero es un componente de desarrollo de la ENIBIO la Estrategia Nacional del Inventario de la Biodiversidad que es un tema que es un tema central de la actividad del Instituto Humbold con todos sus socios que lamentablemente no ha tenido el apoyo que quisiéramos por parte del Estado pero que pues por lo menos cuenta con un documento y una visión construida desde la universidad desde el nacional sobre todo y de la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia quienes son quienes más han avanzado en esta tarea y tenemos unas tareas adicionales en las cuales sí es indispensable trabajar fuertemente que es en el tema de validación y calibración de modelos de distribución que tanto los datos están suelticos conforman patrones nos indican realidades geográficas más amplias y eventualmente también preguntarnos si esa información procesada de esa manera nos permite incluso modelar algunos procesos entender y responder otra clase de preguntas de investigación aquí ya si yo profundizo me corchan porque hay temas y preguntas de muchas disciplinas que tienen que ver con biogeografía con procesos evolutivos pues no no sé cuál es el alcance final pero de todas maneras para la delimitación como tal pues lo que tenemos que hacer es más es desarrollar las herramientas y los mecanismos para procesar y analizar información e instalar la capacidad de hacerlo de manera permanente y a largo plazo pues los recursos creemos que se van a utilizar más en este tema de plataformas en línea para construcción colaborativa de conocimiento estos modelos de distribución en línea de manera que cualquier investigador pueda participar de las actividades de los laboratorios que ha construido el instituto y decir yo quiero mirar mis datos a la luz de esto o quisiera hacer este tipo de trabajo porque ese es un trabajo en el cual hay demasiadas demandas hay mucho espacio para hacerlo y finalmente consolidar redes de expertos o redes temáticas el país tuvo en algún momento de la historia una red de páramos muy grande hizo congresos nacionales de páramos y tiene una capacidad institucional y local en ONGs y otras instituciones que debe ser integrada progresivamente en la gestión de los páramos ya concluyo creo que desde el punto de vista del proceso en el que estamos es un proyecto que inició este año pero por aspectos administrativos realmente tiene dos meses de vida trabaja temas biológicos ecológicos sociales y culturales el marco de la política de biodiversidad del país es integrador también no solamente biológicos sino con estos elementos económicos y sociales y realmente no siempre sabemos hacerlo digamos el reclamo de la integración de los intereses de las comunidades rurales de los pequeños campesinos o pequeños productores o de los intereses agroindustriales por ejemplo de los paperos de cómo se ve eso en el paisaje cómo se ve eso en las dinámicas ecológicas eso requiere estudio requiere ir más allá de la formulación y del voto de buena voluntad parte del trabajo es la identificación de los servicios ecosistémicos la política también en consonancia con lo que está sucediendo en todo el planeta está hablando de servicios ecosistémicos para bien o para mal es la la evaluación del flujo de beneficios que se derivan del funcionamiento ecológico digamos espontáneo y flujo de beneficios que captura la sociedad y que los incluye en su economía sin ningún reconocimiento son gratuitos es el trabajo de la naturaleza por decirlo de alguna manera y que por eso estamos en este foro en el tema de los páramos tiene que ver con la regulación hídrica más del 70% de los colombianos dependen en mayor o menor grado del buen funcionamiento de los páramos para suplir sus cuencas hidrográficas y programas de abastecimiento y la correlación entre deterioro de los páramos y deterioro del servicio ecosistémico es evidente pero no es fácil de medir no sabemos qué tan qué tan deteriorado un páramo deja de prestar ese servicio y eso hay un tema de umbrales funcionales importante un tema de restauración de las calidades del páramo en fin una visión ecosistémica funcional que no hemos construido porque no es fácil y requiere recursos importantes por otra parte y no lo mencioné al principio el papel de las corporaciones autónomas es fundamental la misma ley dice que la delimitación es decir el acto administrativo que emite el ministerio se hace con base en información proveída por las corporaciones autónomas las corporaciones autónomas tienen y reconocen debilidades técnicas importantes en su mayoría hay unas pocas corporaciones que tienen esa capacidad en la mayoría de los casos acuden a consultores privados y muchos de nosotros hemos sido consultores de corporaciones incluso en temas de caracterización de páramo porque las corporaciones no tienen esa información entonces fíjense el ciclo la academia le da a la corporación los datos la corporación los integra de alguna manera se los envía al ministerio para el acto de delimitación el ministerio se los muestra al Humboldt para que lo acompañe en la evaluación y valoración de eso y entre todos se supone que en alguna parte alguien toma la decisión del acto administrativo pero ese alguien por supuesto es el ministerio como autoridad ambiental no es que nos guste la noción de delimitación como un acto administrativo creemos que es una decisión de la ley tremendamente estricta una una decisión que no necesariamente indagó por las consecuencias de la delimitación y por eso también el proceso de debate ha sido duro y en el caso de Santurbán por ejemplo con ya desórdenes sociales en la región confrontación entre las comunidades rurales mineras y las comunidades urbanas que perciben que su derecho básico al agua está siendo amenazado y el de las generaciones futuras entonces hay confrontaciones en la actualidad pero por otra parte la ley excluye también las actividades agropecuarias y no se puede tapar el sol con un dedo más de 125 mil personas en Colombia viven en páramos viven y viven y desarrollan actividades agropecuarias comerciales y otro tipo en este caso en las agropecuarias piensen ustedes en el páramo de Berlín que produce el 50% de la cebolla junca de Colombia toda la cebolla que se consume en la costa atlántica los parameros de Berlín que se autodefinen como parameros viven en un corregimiento son más de 4 mil personas dicen que no haya más actividad agropecuaria en Berlín y que van a hacer con nosotros pasa una vía troncal la vía Bucaramanga Cúcuta por la mitad del páramo de Berlín ya anunciaron bloqueos y dijeron si insisten en que van a sacarnos del páramo nos vamos a defender entonces imagínense si en las condiciones del país nosotros estamos en la condición de auspiciar más conflictos más desplazamiento y más problemas de gestión del territorio entonces por eso digo no es que nos guste pero es la ley así dice en la ley del plan de desarrollo e incluso el argumento es ambiental nos cuesta ir a los páramos hoy en día porque la gente asocia al instituto con el proceso de delimitación y con la eventual exclusión de sus actividades y afectación de sus derechos entonces tenemos otros tipos de trabajos previendo esta circunstancia para entender los modos o sistemas de vida en las comunidades de Páramo por ejemplo hace ya varios años trabajamos en algunas zonas del país con comunidades rurales hemos invertido muchos recursos de cooperación y nuestros en el tema en la actualidad estamos trabajando con la UICN y con instituciones de Ecuador y Perú en la identificación de prácticas adaptativas al cambio climático en áreas de Páramo trabajamos con la gobernación de Cundinamarca por ejemplo y con el Ministerio de Ambiente en el tema de restauración de Páramos preguntas ¿quién va a restaurar los Páramos? si no hay Parameros ¿quién va a hacer ese trabajo? y de ahí para adelante pues obviamente surgen una gran cantidad de inquietudes sobre la gestión que se va a hacer de esos territorios la ley concluye otorgando a las corporaciones el mandato de zonificar y manejar los Páramos de Colombia creemos que la mejor manera de hacerlo independientemente de cuál sea la decisión administrativa del límite es con información y conocimiento de calidad y más esa ha sido la motivación para todo el trabajo que estamos haciendo que la definición de la línea por decirlo así el acervo de información cartografía modelos que se ha hecho creemos que es no se hubiera obtenido en otras condiciones o en otras circunstancias y eso realmente es lo que amerita las inversiones que no son en modo alguno gigantescas o desproporcionadas para el conocimiento y la delimitación de los ecosistemas de Páramos con eso espero haber mostrado un poco el panorama actual del proceso haber planteado las principales conexiones y desconexiones que hay entre la construcción de conocimiento y la toma de decisiones tanto de nivel político como desde el punto de vista jurídico los retos a los que estamos enfrentados y por supuesto la invitación a que hagamos de esto un ejercicio colectivo para defender los páramos de Colombia muchísimas gracias gracias bueno muchas gracias a Brigitte Batiste por su presentación y el punto de vista del Von Humboldt sobre el tema de los páramos invitamos ahora al profesor Orlando Rangel uno de los mayores expertos de páramos en el país y un profesor muy importante de la universidad a que nos haga su presentación profesor Rangel a usted le toca poner el debate muchas gracias buenas tardes buenas tardes si yo yo soy del modelo antiguo entonces alguien me ayuda a pasar las diapositivas porque si no me demoro más bueno en mi charla quiero presentarles un estado actual del conocimiento sobre la región paramuna de Colombia y quiero hacerles un marco de qué es la región biogeográfica del páramo dónde se encuentra cómo está estudiada para concluir después entonces cuál es la importancia del páramo colombiano cuáles son los servicios ambientales y entrar un poquito en el debate no hay que delimitar los páramos sino hay ciertas acciones gubernamentales que tienen un justificante con base en el estado actual del conocimiento simplemente así la región biogeográfica del páramo se extiende más o menos desde Centroamérica a Costa Rica hasta las laderas húmedas amazónicas de Bolivia tradicionalmente se decía que era solamente el Perú pero hemos visitado Bolivia sabemos que es muy bien catalogar como páramo ciertos sistemas que los colóricos botánicos bolivianos llaman pajonales antropizados en sus vertientes amazónicas de tal manera que la extensión biogeográfica del páramo muy típica para muy típica para esta región entonces presenta una serie de atributos que vale la pena tenerlo entonces como marco de referencia bueno en mi charla aprovechando que alguna vez unos educadores del llano quisieran que hiciéramos un curso especial con ellos y me hablaron del pretexto el texto el contexto el post texto me acordé y les hice esta diapositiva yo quiero tener de pretexto los ambientes del páramo en la región biogeográfica como es el clima la riqueza la diversidad y que significa el páramo colombiano el texto es el páramo colombiano como se ha estudiado y cual es el estado actual del conocimiento y el contexto y el post texto los usos sobre ese que se hicieron sobre ese páramo las amenazas la presión antrópica es decir las manifestaciones del cambio climático los límites naturales y cuáles son las decisiones entonces del futuro sobre ese páramo tradicionalmente como hemos venido estudiando la biodiversidad en este país es una escuela que fundó el profesor van der hamen por los años 50 y continúa de una manera muy simple decimos que es un nivel casi que taxonómico nivel alfa es decir el inventario de las especies con área de distribución en áreas paramunas del país tanto especies vegetales como animales no todos los grupos sino ciertos grupos en los cuales hay consenso a nivel mundial la diversidad beta que es el inventario de las comunidades vegetales en donde ciertas manifestaciones ecológicas clásicas la dominancia la densidad la abundancia permite relacionar y sacar conjuntos comunitarios en donde se expresan estas definiciones Colombia es el país mejor documentado en la diversidad beta pero lamentablemente es el único país que no tiene un mapa de vegetación y la diversidad gama es la diversidad de ecosistemas en donde utilizando la diversidad alfa la diversidad beta y las características del entorno físico el clima el suelo la geología la geomorfología la historia del ambiente entonces definimos los ecosistemas en la diapositiva aquí a la derecha una foto tomada desde el cráter del volcán Galeras pues nos ilustra sobre las subzonas franjas o parte de la región paramuna está a continuación del límite de la región andina la que tiene tanta vegetación boscosa y la parte baja se llama el páramo bajo o subpáramo la parte media el páramo de pajonales o el páramo de gramíneas o el páramo propiamente dicho y la parte alta el super páramo casi en contacto con la nieve pero lógicamente todos los macizos no tienen nieve ni tuvieron nieve porque no hubo ningún mago berlín que hizo todas las montañas iguales entonces esos son productos de procesos orogénicos y las montañas todas son desiguales cuáles son las características del páramo en la gran región biogeográfica el clima en la diapositiva está información sobre la marcha anual de la precipitación en Costa Rica que son páramos húmedos entonces casi todas las localidades tienen montos por arriba de los 2200 2500 metros y su régimen de distribución es típicamente unimodal biestacional es el régimen que tenemos nosotros aquí en la región llanera parte de la región amazónica y en los sistemas cercanos a los mares al océano atlántico al mar caribe es decir es un clima con mucha influencia de esta parte en Venezuela tenemos entonces una variedad de páramos desde el punto de vista de la precipitación páramos secos como Trujillo páramos húmedos como La Guada y Mérida en el Ecuador tenemos páramos semi húmedos secos como Cotopaxi y en Colombia pues tenemos toda la amplia gama desde páramos secos semi húmedos húmedos muy húmedos pluviales etcétera y ya hacia el sur cuando estamos entrando en los límites de la siguiente región viejo gráfica en la alta montaña que es La Puna la precipitación desciende drásticamente en todo este escenario vamos a tener arreglos fisionómicos es decir esqueletos vegetales muy parecidos lo que nosotros llamamos pajonal en Centroamérica lo llaman sacatonal lo que nosotros llamamos matorral los venezolanos lo llaman arbustal los suelos en esta alta montaña en buena parte son de origen volcánico es decir el material parental sobre el cual se han desarrollado los suelos recientes son cenizas volcánicas el proceso de utilización de la oferta ambiental sigue más o menos los mismos patrones las pajas la madera la de los bosquecitos que se utilizan y en todos se cumple algo axiomático el modelado actual la geomorfología es herencia de los procesos del último glacial y se acuerdan ustedes que el último glacial empezó hace 116 mil años culminó hace 13 mil 14 mil para algunos con unas épocas de más fuertes fríos de fríos intermedios etc. bueno ¿cómo es la distribución de la riqueza? es decir la oferta ambiental en toda esa región biogeográfica del Páramo en la diapositiva están los datos más recientes hace un mes presenté una conferencia parecida pero más netamente botánica en el Congreso Venezolano de Botánica y este material fue preparado para ese objetivo entonces en la diapositiva está la distribución de la riqueza según familias botánicas por países Costa Rica el número de familias Panamá Colombia Venezuela Ecuador Perú y aquí el número de las familias más ricas entonces las familias más ricas son las asteráceas las familias de los frailejones de los pompones las puasas de los pastos las 10 familias más ricas en toda la región biogeográfica del Páramo tienen una distintividad que es algo que nos tiene que servir de mucha alerta en cuanto a planeta de conservación se concentra la riqueza en muy pocas familias es decir como el viejo adagio de los economistas no hay que poner todos los huevos en la misma canasta pero aquí si están ok a nivel genérico es decir a los linajes la distribución también está desde Costa Rica hasta Perú y aquí a manera de comparación un trabajo reciente de unos investigadores checos y norteamericanos sobre la flora de Páramo esta es la riqueza a nivel de géneros algunos géneros como monticalia lupinos y pericum tienen una alta representación en lo que llamamos el núcleo de los páramos que es Colombia Venezuela y Ecuador en cada uno de ellos está el número de especies que se tiene registrado el número de géneros y como ustedes ven pues hay una disimetría total Colombia pues abarca casi el 60% de la concentración de esa riqueza en el páramo el patrón de concentración de las especies pues sigue una o muestra una línea que va entre el 21 y el 30% de expresión en los géneros más ricos y hay una definición con un grupo también que tiene más expresión en el sur la riqueza de plantas con flores entonces para esa zona biogeográfica del páramo se muestra en la diapositiva por países y a manera de comparación pues incluimos la superficie del páramo de acuerdo con Lutein y con otros y con otros colegas que han trabajado en el páramo aquí están los países aquí está el número de familias los datos nuestros los datos de Sklener el número de especies los datos nuestros los datos de Sklener y luego un consolidado nosotros en el 2000 más o menos dijimos que eran unas 4500 especies para toda la región biogeográfica del páramo gracias a colegas que han leído y han criticado pues se ha reducido el número Sklener y sus colaboradores sitúan más o menos en 3600 el número de especies para todo el páramo curiosamente más o menos el 20% de las 4490 da una cifra entre 3700 y 3800 de tal manera que podríamos decir que la riqueza probable para toda la región biogeográfica del páramo desde Costa Rica hasta el norte del Perú son 127 familias 580 generos y 3700 especies para hacer una operación matemática bastante complicada bueno en biodiversidad y en conservación casi siempre se nos critica es que ustedes dicen que son muy ricos pero a veces no es tan importante ser tan ricos sino que su riqueza solamente la tiene usted entonces eso en términos de conservación se llama la distintividad es decir las especies propias especies de área de districción restringida o especies endémicas aquí tenemos por países el número de especies y la proporción en cuanto a la condición nacional y la condición en cuanto al páramo global ustedes ven que nuevamente se expresa esa disimetría tan violenta los páramos de Colombia significan más o menos el 40% del acervo genético de toda la región biográfica del páramo esa es una responsabilidad muy grande ¿verdad? las semejanzas florísticas entonces hay mucha discusión en la literatura de que si la si la influencia de los elementos florísticos del norte o del sur sin entrar en esas profundidades simplemente hicimos un análisis de decir bueno ¿cuáles son las semejanzas con base en las listas? ok y aquí están las semejanzas Colombia con Venezuela comparte el mayor número de especies el 16% luego sigue Colombia y Ecuador hay una mayor semejanza florística en la conexión sur que en la conexión norte por supuesto que obedece a cuestiones teóricas por todos conocidos como la separación de las dos Américas y la Unión muy reciente bueno ese es el contexto y esa es la región biográfica del páramo y los datos en la parte vegetal nos están mostrando que somos privilegiados en el concierto más o menos tenemos el 60% de toda la flora y de ese 60% el 40% solamente está en nuestro país ahora la riqueza de la flora paramuna de Colombia lo mismo más o menos tenemos una extensión de área paramuna que se fluctúa entre 16 y 18 kilómetros otros dicen que 19 etc bueno los números más conservadores pongamos 16 mil o 17 mil kilómetros cuadrados el límite altitudinal puede variar entre 3100 y 4400 las localidades en el libro del 2000 más o menos mencionamos 1252 localidades y el número de especies de restringidas más o menos 1500 y la riqueza otra vez está según las familias botánicas asterases la familia de los frailejones los pompones la poase de la familia de los pastos melastomatases la familia de los miguitos la familia de los quiches la familia de los totes la familia del café etc estos son los valores y a manera de comparación los valores que cita es clena a diferencia de lo nuestro la mayoría de los tratados solamente dicen las cifras pero no tienen un anexo donde comprobarlo yo soy de los que siempre prefiero hablar con tablas y con anexos y decir donde pueden encontrar la información quien la quiera controvertir entonces cuando hacemos otra vez el patrón fitogeográfico comprobamos entonces que en pocas familias es decir en 20 está concentrada cerca del 70 o 80% de la riqueza la riqueza a nivel de género está expresada en la diapositiva a la derecha y se ve entonces expresión máxima por ejemplo en Colombia de algunos géneros algunos linajes como espeletia diplostefium epiderm bueno la diversidad beta es decir los tipos de vegetación en el páramo el inventario del 2000 pues nos arrojó más o menos unas 330 comunidades hemos estado trabajando algunos candidatos a maestría candidatos a doctor han estado trabajando esto y ya hemos reducido el espacio como es lógico en este momento tenemos información sobre 295 tipos de comunidades en el páramo desde los bosques ralos hasta los prados los chuscales vegetación acuática lo curioso de esto es que en el páramo colombiano se repite toda la diversidad en tipos de vegetación que se tiene desde Costa Rica hasta las laderas amazónicas de Bolivia es decir los chuscales de Costa Rica son muy comunes en la cordillera occidental son muy frecuentes son numerosos los frailejonales o rocetales que llaman los venezolanos son muy comunes en la cordillera oriental los matorrales son también muy comunes en la cordillera oriental y en parte en la cordillera occidental de tal manera que la alta montaña del páramo colombiano es el sitio con mayor diversidad a nivel beta del globo no hay ningún sitio de alta montaña del globo que tenga esta diversidad bueno para evitar eso hay maneras de arreglar de que todos hablemos un esperanto académico entonces hay una metodología que permite entonces tener unos datos que quien esté interesado los pueda utilizar a diferentes escalas como mucha gente utiliza términos que en algunos casos conducen a confusiones pues hay una manera y una manera apropiada una de las maneras apropiadas es tratar de hacer el arreglo sintaxonómico de la vegetación como les decía desafortunadamente somos el país de América con mayor información sobre los tipos de vegetación sobre los tipos de bosque pero somos el país más desafortunado porque no hemos tenido un auténtico mapa de vegetación de este país lamentable bueno entonces hace unos años hemos decidimos hacer el arreglo fitosociológico sintaxonómico de la vegetación de los páramos y esto nos ha permitido por ejemplo ya haber despejado todos los problemas que había para la cordillera occidental y para los páramos de los macizos del caribe de tal manera que siguiendo esto podemos seguir grandes formaciones lo cual va a permitir entonces que los especialistas en cartografía los especialistas en sistemas puedan trabajar a múltiples escalas entonces si quieren una escala muy amplia trabajan con clases o con órdenes si quieren escalas detalladas trabajan con asociaciones muy fácil yo soy el más lego en esas cosas pero algo le he aprendido a quienes manejan eso entonces lo que llaman ellos ventanas pues lo pueden hacer cuando quieran con las asociaciones están muy definidas y lo más importante de esto es que es una metodología basada en las especies mi profesor Van der Hamen siempre me decía no hay mejor indicador ecológico que las especies ningún aparato inventado por el hombre puede superar la información que le da las especies si usted conoce las especies conoce la ecología así de sencillo para la región caribe los páramos de Santa Marta especialmente en el costado norte y un poquito en el costado sur y para la serranía de Perijá ya se organizaron en este sistema Jairo Pinto hizo parte de su tesis de maestría y arregló todo hizo todo el arreglo fitosociológico definió cuantas grandes formaciones existían cuantas subformaciones y cuantas asociaciones lo mismo lo hizo para la Sierra Nevada de Santa Marta y lo fácil de esto es que permite encontrar las similaridades porque con las especies no nos damos lugar a equivocaciones luego llegamos a la delimitación de ecosistemas casi siempre se decía que eso era imposible y se sigue utilizando una definición gaseosa y un poco en mi concepto sin ánimo de ofender a nadie y bastante gaseosa para tratar lo de ecosistema nosotros seguimos el planteamiento de Mollet, Dumboa, Walter y Van der Hamen propuesto por las Naciones Unidas en la cartilla de 1980 para trabajar ecosistemas tropicales y entonces con la sencilla definición que les di la vez pasada pues hacemos la definición de ecosistemas y para definir y mi querida directora delimitar el páramo de la Sierra de la Serranía de Perijá utilizamos esta información utilizamos la escala la cartografía de una 25.000 y hicimos todo lo que pasa es que nosotros no somos autoridad toca a la autoridad regional y a la autoridad nacional tomar la decisión pero eso se hizo desde el 2005 entonces definimos los ecosistemas aquí está todo lo que es la parte alta de montaña y serranía de Perijá con cartografía temática y aquí están los diferentes ecosistemas lógico en esta metodología los ecosistemas tienen un nombre y ese nombre responde al nombre del esqueleto vegetal de la formación entonces no es que sea el único pero si es una medida muy amable porque va a permitir entonces después mirar verdaderamente la similitud o la similaridad entre los diferentes ecosistemas en las regiones colombianas entonces tenemos por ejemplo el ecosistema de los pajonales de Calamagrostis el ecosistema de los chuscales el ecosistema de los rosetales el área que ocupan etcétera para la Sierra Neva de Santa Marta se hizo igual de igual manera se definieron los ecosistemas y esto está publicado está al servicio lo único que queremos es que lo utilicen no que lo ignoren bueno ese es el estado del conocimiento en el páramo a este nivel ¿cuál ha sido la utilización del páramo? entonces tenemos la utilización antigua la utilización actual la utilización antigua fue una utilización que siempre hubo superávit en la oferta ambiental en la utilización actual pues tenemos una serie de transformaciones que creemos que son recuperables ok y hay otras en las cuales nos hacemos la pregunta habrá probabilidad de recuperación la desecación de las turberas la agricultura mecanizada que metan la agricultura con buey no hay problema pero si meten el tractor es bastante problemático la recuperación la generación eléctrica el urbanismo y la minería el asunto es que ha cambiado la herramienta de transformación pero no hemos mejorado nuestra formación intelectual para asumir cómo vamos a restaurar el impacto es el terrible drama de este país los que nos impactan van a una velocidad de 200 kilómetros y quienes formamos a la gente que tenga que responder para ver cómo recuperamos vamos a 10 oro no oro hemos tenido toda la vida pero el problema es que la explotación del oro se ha masificado hay otras herramientas y ante esas herramientas tenemos que asumir el reto de qué hacemos ¿cuáles son los tensionantes actuales? entonces tenemos por cordilleras orientales centrales occidentales masivo colombiano cerro de nero santa marta y perija y aquí están las actividades hasta hace 5 años estábamos hablando con fe de papa y con los cultivadores de papa yo fui a hablar con ellos y participé en varios foros como hacíamos y porque todos decíamos el páramo existirá hasta donde diga fe de papa pero hace 5 años decimos el páramo va a existir hasta donde diga la gran minería ahora cambió el asunto cambió el asunto pero mientras estuvimos preparándonos para ver cómo recuperábamos los suelos después de la papa se nos vino el otro el otro efecto transformador tan fuerte mire hicimos un ejercicio hace unos años gracias a que la CAR nos contactó y directora esta información a escala 1 25.000 también la tiene la CAR trabajamos los páramos cercanos a Bogotá algunos muy importantes como el nacimiento del río Bogotá y entonces se hicieron la estimación de los procesos de cambio estamos terminando Perijá para ese entonces incluimos Perijá para manera de comparación como ustedes van a ver aquí tenemos los páramos Merchan, Telecón, Tablazo, Sumapán estos dos por ahí cerca a Zipaquirá en Saboyá Merchan famoso por la la canción del carranguero Velosa de la de la vereda de Belandia la vereda de Belandia queda en el páramo de Merchan allí el acueducto de Belandia tomaba el agua el páramo de Merchan y ya se secó eh Tablazo y una parte Sumapaz y ustedes ven los procesos de alteración transformación conservación y ustedes ven que en algunos las transformaciones muy fuertes de tal manera que nos pone a pensar que va a pasar en un futuro cuando esta transformación esta alteración es tan fuerte la fragmentación es muy 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 disiente muy fuerte también y ya se pierde conectividad es decir no hay posibilidad de flujo de algunas poblaciones especialmente poblaciones animales comparamos con Perijá y ustedes ven en Perijá a pesar de que Perijá es un páramo que tiene vías de penetración por todos lados porque está en la frontera el contrabando etcétera etcétera tiene vías de penetración y el páramo de Perijá está supremamente conservado es quizás de las pocas áreas del país en buen estado de conservación es increíble cuál es el problema o cuál es la explicación que los suelos de Perijá no tienen o si tienen es muy escaso las cenizas volcánicas entonces son suelos secos poca capacidad de solver agua no hay no hay mucha capacidad de nutrientes etcétera entonces no hay papa pues como no hay papa el páramo se salvó ¿qué pasa? ¿y qué pasa en esos otros páramos? los especialistas en sensores remotos hacen unos ejercicios en la cual utilizan la información de la de la de la inventario beta y la información del inventario alfa y producen unos resultados muy impactantes como este esta es la parte del parque de los nevados y este es el corredor guantíbala Rusia y los especialistas en fragmentación como Henry Rellano pues sacan unos índices aquí y este colorcito quiere decir que todo se está volviendo una matriz agropecuaria se está uniformizando entonces ellos me explican a mí entre mayor sea este color quiere decir que la cosa está más complicada entonces ustedes ven que en el parque de los nevados aún priman los amarillos mientras que en este corredor lo interesante es que estas cosas continúen nosotros no podemos seguir continuando con esto porque nosotros trabajamos por proyectos y terminado el volador se quema ¿qué pasa entonces con estos ejercicios? ¿qué pasa con estos ejercicios? aprovechando algunos planteamientos de la economía Henry catalogó de acuerdo al tamaño del parche natural que aún queda en varios de estos páramos y a la continuidad de los parches y sacó esta tabla Paráres Paramuras de Colombia Páramos de Perijá buen estado de heterogeneidad hay muchas posibilidades de conservación y sostenibilidad Parque Naturos Nevados buena conectividad altas posibilidades de conservación Páramos de la profundización de Corpo Guavio altas posibilidades de conservación Guanacas y las delicias en el macizo central es posible la recuperación pero aquí empezamos entonces con los dolorosos Páramos de Santuario Carmen de Carupa el tablazo condiciones de recuperación difíciles y hay que invertir mucha plata y estos son los pasivos ambientales de los que hablamos que después de que se van los compañeros dejan el muerto y quien se encarga y tenemos entonces el caso dramático Páramos de la Rusia Belén y Guantiva en donde verdaderamente hay una amenaza grave para la conservación por la pérdida de conectividad y el páramo de Merchan pues ya como se dice ese asunto de ponerse a llorar estábamos en eso cuando pum se nos vino el caso de Santurbán entonces nos preguntamos que podría pasar en Santurbán bueno en Santurbán y decimos que el interés actual del oro y desafortunadamente pues cambió ahora ¿no? la amenaza ahora las partes altas de nuestras montañas tienen esa presión tan fuerte bueno Santurbán este es el mapa que hizo Henry apoyado por el Ministerio de Educación era estudiante de doctorado en ese entonces los estudiantes doctorados en Colombia pues tienen que subsistir de cualquier manera y con base en esto este mapa se dio y todo quedó así pero el gerente del Anglo salió a decir que en Colombia no había gente que supiera de páramos y que todos éramos unos ignorantes ante eso tuvimos que reaccionar e hicimos una nota que se publicó en el periódico y entonces le dijimos al señor no señor lo que pasa es que usted no ha sabido interpretar las convenciones del estudio que le entregó el Ministerio entonces esto rojo quiere decir que ahí hay páramos y usted dice que no y mire aquí hay un botaero y se está en el páramo aquí hay una guarda de explosivos y se está en el páramo y ustedes van a hacer un centro administrativo dentro del páramo entonces listo y después fui y hablé con ellos y les dije mire es que el problema no es que ustedes tengan permiso el asunto es que no han dado la información que se precisa para saber el impacto y la información principal está relacionada con el factor agua y cuál es el factor agua ok el acueducto de Bucaramanga el acueducto de Bucaramanga necesita 2300 litros por segundo y en época de invierno en época de verano el río Suratá se convierte en algo clave y el río Suratá nace en el páramo de Santurban ok no hay nada que hacer y la concesión que se le había dado a estas señoras es para hacer una represa de unas dos o tres lagunas de esas y explotar el agua 365 días 24 horas la pregunta que le dice el señor siguiente está relacionada con esto mire señor sería interesante que en sus estudios de impacto ambiental nos pongan unos modelos de flujo dinámico del agua porque es que todos los lagos y lagunas de la alta montaña son la herencia de la última glaciación la mayoría tienen como punto de inicio 13.000 pero hay otras importantes que tienen punto de inicio 7.000 años es un proceso natural que se sequen que pierdan el espejo de agua es un proceso natural pero necesitamos que como esto es una serie de lagunas interconectadas ustedes nos apliquen cualquier ecuación de velocidad de flujo para que nos digan entonces por el hecho de no permitir un flujo natural cuánto se va a disminuir el agua para la caución del río Suratá y el día que tengamos eso yo soy el primero en decirles que les apoyo a la explotación no en Páramo en zona fuera de Páramo hasta hoy no nos han dado la explicación como les decía directora mire aquí hay un punto que es urgente esta es la esta es la distribución de algunas lagunitas que con el profesor Van der Hamel desde el 50 se han estudiado y se ha reconstruido toda la historia paleocológica 20 en la cordillera oriental 14 en la central y 6 hectáreas pero mire solamente 6 tienen espejo de agua aquí 5 y una aquí de resto todas están en este estado ok y necesitamos estudiarlas antes de que se vayan y esa es una recomendación que se hizo desde el 2000 y para recordarles entonces mire el ciclo el agua es un capital natural recargable que es que es infinito eso es mentira si no no los árabes no tendrían petróleo en la guajira no habría carbón etc esas son zonas que cambiaron en un momento dado porque cambió el ciclo del agua y la circulación atmosférica y pum lo que pasa es que nuestra escala de vida no nos da para entender la magnitud del asunto ok pero mirando el ciclo del agua pues sabemos que en un ciclo es la suma de todas sus partes en un sistema y en la medida en que un componente empieza a disminuir empieza a ser afectado pues se afecta el ciclo y en la parte de la montaña es fundamental el ambiente para uno por varias causas por varias causas de tal manera que una de las principales es el recurso hídrico hasta el 2000 teníamos una una visión pues bastante cercana a que hubiese asentamientos en el páramo procesos agrícolas etc a partir del 2002 2003 yo personalmente he cambiado totalmente mi visión y me he vuelto muy radical de tal manera que la propuesta de los economistas acerca del valor económico total de un bien en este caso del páramo ya esta parte no la consideramos es decir el páramo no debe tener valores de mercadeo debe tener valores no mercadeables y valores de funciones ecológicas el valor de función ecológica por ahora más importante es el de regulación hídrica y suministro hídrica pero que anotas tan importante como captura de carbono y un valor de opción que puede ser sostenible la utilización de productos en por ejemplo en la farmacia ¿por qué el páramo si nosotros aplicando las reglas de la economía utilizáramos ese capital natural como una fuente de generación de ingresos? ¿por qué el páramo debía ser utilizado esencialmente en esto? aquí tenemos la precipitación en los Andes de Colombia y el páramo significa más o menos entre un 16 y un 27% de la precipitación en cualquiera las vertientes cordilleranas aquí están las regiones de vida tropical sudandina andina páramo las diferentes cordilleras y el porcentaje que corresponde si hiciéramos como una sola integral de esa precipitación es decir esta es la participación del páramo los páramos colombianos van desde secos hasta pluviales es decir pues tenemos una fuente de suministro hídrico fundamental y una zona donde el clima no nos permite mayor actividad pero a factores muy fuertes como la minería si no hay posibilidad de oponerse desde el punto de vista biológico bueno y por qué el páramo decimos que es el sistema que debía ser tomado como básico para todos los procesos de desarrollo del país porque este es un país netamente andino el 71% de su población está asentada en las cabeceras perdón está asentada en el sistema andino el páramo no es el sitio donde más llueve ya lo vimos los óptimos pluviométricos los dijo el padre Ernesto los escribió hace mucho están en la región sudandina pero en el páramo es el sitio donde hay mayor eficiencia es decir con lo que cae se es más eficiente y por qué se es más eficiente por cosas muy simples ok por ejemplo si comparamos el balance hídrico entre localidades del páramo por ejemplo estas localidades del páramo entre 624 y 1000 milímetros contra mismas localidades en la región tropical por ejemplo en la región del Caribe notamos inmediatamente que aquí siempre va a faltar agua va a haber deficiencia mientras que aquí siempre va a sobrar agua lo primero no estoy haciendo ninguna denuncia pero uno se puede imaginar que se toma esa agua y en el tiempo hace un mes salió la figura de cuáles son las redes de distribución del agua de Tibitó yo creo que uno en el momento de ir a adquirir vivienda debería tener ese mapa bueno el resto viene de Chingaza el resto viene de Chingaza ¿qué va a pasar? Chingaza ya cumplió más de 20 años y tarde que temprano lo que los yuppies nuestros de la economía ya tienen preparado habrá que hacer otra fuente de captación dicen que Chingaza está ya protegido y que no se va a hacer ¿qué se va para Sumapaz? en Sumapaz sí que más difícil en Sumapaz hay una figura que ahora está muy de moda las reservas campesinas cuando la Cruz Varela fue uno de los patriarcas en el Sumapaz no es tan fácil en el Sumapaz no va a ser tan fácil convencer a la gente que van a sacar agua etcétera etcétera ¿cuál sería la solución? pues mirar las cuencas altas de estos páramos cercanos a Bogotá ¿y qué? pues hacer lo que han hecho en otros países lo que dice el acueducto Nueva York lo que dicen acueductos en Sudáfrica restaurarlas recuperarlas conservarlas y dejar entonces que la eficiencia hídrica vuelva a recuperarse y el suministro de agua aumenta es una cosa tan simple pero como en Colombia las cosas simples son imposibles de ejecutar pues seguiremos en ese drama bueno entonces ¿cuál es la situación actual? todas estas cuencas tenemos que mirar en el futuro a todas estas cuencas por encima de los 2600 por encima de los 2800 esas cuencas actualmente están muy transformadas a mí cuando me preguntan en qué se puede invertir yo digo si tiene plata compre páramo compre tierras de páramo por allá en todas esas cuencas que eso tarde que temprano la empresa de acueducto con nuestro alcalde tendrá que mirar tendrá que mirar porque una de las cosas muy importantes que tiene es el cambio climático entonces tendrá que mirar entonces esa es la situación de tal manera que uno piensa si no se toman medidas si no se protegen los páramos si no se protegen esas cuencas abastecedoras la pregunta es ¿habrá futuro? el único futuro es el río Magdalena y entonces traer agua al río Magdalena y el asunto ahí se complica más por una sencilla razón traer el agua del río Magdalena va a significar mayor distancia y mayor trabajo hidráulico y eso es muy sencillo ok uno compara lo que es el sistema hidráulico para una casa y el sistema hidráulico para un edificio de 20 pisos pues es mucho más costoso más complicado etcétera Bogotá en este momento tiene agua de muy bajo costo alta calidad y fácil de transporte porque es por gravedad entonces eso es lo que yo llamo entre sentido común cómo hacer para que a nuestros políticos eso se les feije se les quede bueno normalmente normalmente siempre decimos que mal de mal de muchos consuelo de tontos el problema el problema de Bogotá lo tienen casi todas las capitales porque somos un país andino en la diapositiva está la situación de otras capitales que sus cuencas decaptación están en el páramo quizás los únicos que se van a salvar son los paisas porque como ellos son otra nación ellos si hacen las cosas ok ellos si hacen las cosas seguro o bueno tienen la mentalidad si tienen otra mentalidad ellos si hacen las cosas y seguro van a tomar las previsiones como ya la están tomando mientras que las otras ciudades están esperando a que se agote el recurso y llegamos entonces a que va a pasar entonces con esa situación del páramo con esa situación de nuestros humedales o nuestras cínecas y el cambio climático que tanto nos presionan y entonces todas las campañas que no abra la nevera 20 veces no prende el aire acondicionado no utilice todos los carros pero eso es para otro país para Colombia ¿verdad? el problema nuestro de contribución al cambio climático el principal problema tenemos es la deforestación y en los ambientes acuáticos la eutroficación o eutrofización esos son los dos grandes problemas y esa es la manera como nosotros estamos contribuyendo a ese cambio climático y eso tiene que ver mucho entonces también con nuestra conservación de páramos porque en los páramos tenemos las reservas más grandes tal vez en la única parte donde tenemos carbono en el suelo para dar y convidar es en el páramo en las otras partes no en la diapositiva está una propuesta que hizo mi profesor hace unos años sobre qué podría pasar ante una eventualidad de un aumento de la temperatura atmosférica de 1 a 3 grados centígrados y él de una manera muy juiciosa muy diligente pues comparó la condición actual con la condición en que hubiese dos veces la cantidad de CO2 para esto se necesitaría más o menos una fluctuación de temperatura entre 1.5 y 4.5 qué significaría entonces que bajo estas condiciones pues hay un corrimiento hay un límite teórico pues es decir global 6 o 5 grados es el límite para la vegetación con porte arbóreo hasta ahí llega pero dependiendo de la latitud pues entonces llegará en una parte más bajo y en otras partes más alto ok pero en general si hay mejor temperatura es más calientico puede subir y bajo eso entonces algunas o varias de las zonas del páramo se van a comprimir sin embargo a pesar de mi profesor que es mi profesorito pues es un poquito catastrófico lo que tenemos de evidencia es frontino y frontino durante los últimos 3.000 años no tenemos una fluctuación mayor de 0.5 grados eso no quiere decir que entonces vamos a quemar todos los bosques porque no hay no 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 sino que hay que tener y hay que mostrar la evidencia de manera si tenemos que preocuparnos pero tenemos que estudiar documentar las otras partes necesitamos unos 4 frontinos en el país directora para poder saber entonces a que atenernos ayúdenos con el alcalde para que toda esa plata de cambio climático vaya algo a los grupos de investigación bueno y entonces que pasaría que pasaría ustedes ven aquí en la diapositiva a la izquierda esta es la distribución de la zona de los páramos en la cordillera oriental en 1985 con mi profesor Stur hicimos esta publicación hoy en día la utilizamos para otras cosas y ahí se muestra el páramo original más bajo de la cordillera oriental es Montserrat con 3100 metros 3050 y la parte más alta se está en el Cocuy de la diapositiva es muy lógico y eso lo hicieron hace mucho tiempo y claro por supuesto Caldas lamentablemente a Caldas todos lo utilizan y muy pocos lo reconocen es visto de que en la medida en que el macizo montañoso tiene mayor elevación pues la zona de páramos es más amplia es una verdad de perogrullo eso no se necesita de ecuaciones ni algoritmos para comprobarlo usted puede coger su vehículo y va aquí a Montserrat y luego a Cruz Verde y luego sigue por la cordillera oriental y se da cuenta de una manera muy sencilla bueno ¿qué podría pasar en el páramo? entrando en el plano de las especulaciones probablemente se puede afectar más la zona del sulpano la más rica ¿por qué? porque es la que está más en contacto con la vegetación de la región andina donde el bosque va a subir y entonces podríamos pasar de un páramo rico y diverso a un páramo muy pobre por efecto del cambio climático pero el cambio climático son todas las acciones en el cual la manifestación de la actividad humana es la responsable cambio climático no es cambio de clima solamente ¿ok? cambio de los límites de distribución de los organismos prevalencia de cierto tipo de enfermedades cambios en el suelo cambio en los regímenes de distribución de la lluvia etcétera de tal manera que si el asunto sigue como va pues vamos a tener una condición contrastante nuestro páramo va a morir en una condición muy paradójica el páramo se originó de acuerdo a los trabajos paleoecológicos como una isla de páramos en matriz de bosques en la medida en que la cordillera especialmente la cordillera oriental se elevaba más o menos a una altitud de 1500 a 2000 ya se insinuaba una vegetación típica del páramo que se consolida cuando hay el levantamiento final es decir y bajo condiciones de alta humedad condiciones de alta humedad porque se necesitaba que se originaran clareos en donde esta vegetación pudiera expandirse y el páramo como está muriendo está muriendo como estos páramo de merchan de saboyá islas de páramos en una matriz agropecuaria y esto es el cambio climático antrópico la desecación de los lagos la quema el uso agropecuario y ahora la minería de tal manera que los biomas paramunos pueden llegar a estados no recuperables bueno ya voy a apurar entonces ahora si vienen tres puntos con los cuales quiero contestarle muy cordialmente Brigitte que ve uno creo que la columna de Daniel Sanper de días pasados me hizo casi que llorar porque era estudiante de biología cuando las marchas en favor del Tairona y admiré mucho a Jorge Hernández y también tuve muchas muchas controversias enfrentamientos pero dentro del sano ambiente académico y de respeto porque él era mi profesor y Daniel Sanper decía vivan los soplones porque en un momento dado el profesor Hernández se le acercó a decirle estoy cansado de discutir en el Inderena que no se puede aceptar que el Tairona sea para hoteles y como no le hicieron caso en la junta directiva pues la única manera fue convertirse en garganta profunda decirle a Daniel Sanper y se inició ese movimiento que puso un trate quieto a las pretensiones de hacer hoteles de 5 estrellas de la Irona en el 71 moralmente creo que cuando uno tiene una visión un tanto diferente pues tiene que decirla tiene que comunicarla tiene que exponerla y yo lo he hecho oficialmente porque represento al rector en el Humboldt todas mis cartas están y eso es público ¿ok? bueno ¿cuál es la gran amenaza para mí? la ambigüedad y la pasividad ambiental la pasividad estatal me pregunto el límite definir un límite altitudinal del páramo lo pregunto ¿es un ejercicio serio? ¿cuáles son las implicaciones? y aquí hay dos cosas mire no coloqué todo lo de Caldas porque no me alcanzaba la diapositiva y el tiempo Caldas de 1802 pues propuso este esquema fantástico en todos mis cursos de estudiantes le digo uno no se explica cómo hizo ese tipo con tan poco conocimiento porque no se podía mover mucho para proponer esto no ha cambiado nada lo único que hemos hecho es documentar que lo que él dijo es cierto ¿ok? entonces él puso que el páramo bajo estaba entre mayor de 3000 a 3700 y estos límites de temperatura fantástico vea y cuando eso no había internet el páramo alto entre estos ¿ok? esos son los límites de Caldas de 1812 no 1812 y otra persona Cuatrecasas miren ustedes Cuatrecasas de una manera fantástica pone aquí el macizo de Bogotá dentro de la cordillera oriental y ustedes ven que tienen las mismas convenciones Cuatrecasas se escribió en español un ecólogo muy famoso y que respeto mucho Gru que trabajó en Ecuador se hizo mundialmente famoso porque dijo que eso era el efecto telescópico el efecto de masas y eso explicó muchas teorías en la biogeografía que era el salto de montañita en montañita pero si uno va a la verdad Cuatrecasas desde 1974 y en 1958 lo había dicho antes que Gru y ya lo había dicho miren en el macizo de Bogotá el páramo está más bajito que en los páramos de la Navarra nosotros no hemos hecho sino seguir esas cosas entonces la culpa hay que echarse la Cuatrecasas hacia Caldas y no a nosotros nosotros lo único que hemos hecho es documentar lo que ellos dijeron entonces ¿qué pasa? si decimos oficialmente el límite del páramo y miren me opongo rotundamente a esa manía que tenemos los colombianos de que todos lo sacamos oficial no es la primera vez que tengo este enfrentamiento me enfrentré en el 2003 con la gente de la Agustín Cubase porque me dijeron profesor ese límite que saca usted para el Chocó biográfico no puede ser oficialmente es este y yo pues si es oficialmente es este pero para mí es este dejemos ahí que la gente utilice o el que dicen ustedes o el que decimos nosotros ok bueno ¿qué pasaría si decimos que el límite de los páramos va a ser a 3100 tomemos los páramos de la cordillera oriental pum pasa por aquí todos estamos contentísimos pero miremos un poquito porque yo soy conservacionista pero no soy panteísta no 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 tenemos que vivir de algo es decir regreso al hombre primitivo no ok ¿qué pasaría con las fincas ganaderas las fincas lecheras entre 3200 3600 en algunas regiones de Colombia donde no hay páramos al señor tocaría decirle váyase tenemos una una queja en el jumbo en la junta directiva que yo radiqué sobre el problema del tablazo y de su choque y están detrás un poco de conocedores del asunto geógrafos muy buenos detrás del asunto porque están siendo afectados con la delimitación eso no tenemos que pensarlo ¿qué pasaría en el caso contrario? no entonces 3500 entonces todos los páramos bajos quedan por fuera entonces todo el mundo podría hacer ochas y panochas con esos páramos porque no son páramos entonces ¿qué hacemos? Brigitte pues repasar repasar un poquito la historia volver a leer las cosas que han dicho la gente hay factores externos históricos que tienen que ver con los límites del páramo este clásico la contribución de Van der Hamen y colaboradores del 71 sobre el origen de la flora de la cordillera oriental en que muestra cómo fueron los procesos de levantamiento de la cordillera etcétera cómo se crearon páramos aislados etcétera este es las glaciaciones que tuvieron su máxima expresión en el último glacial y esto el vulcanismo las glaciaciones son fundamentales porque es que es decir la mayoría de áreas de alta montaña en nuestro país estuvieron cubiertas o sufrieron el efecto de las bajas temperaturas el efecto periglacial ok esta es una diapositiva de lo que lo que han sido los diferentes estadios glaciales en la Sierra Nevada del Cocuy en algunos casos llegaron a 2.800 2.900 en otras partes a 2.900 en otras a 3.000 el área glacial por supuesto ahora tenemos un poquitico de lo que tuvimos y nos tiene que preocupar claro nos tiene que preocupar pero en algunos casos hay causas naturales que tenemos que conocerlas antes de ponernos a ser tantos bendistas ¿qué pasó en las glaciaciones y la extensión del páramo? esta es una diapositiva que originalmente era el profesor Van der Hammen Antonio Flores pues también fue alumno de él entonces los alumnos a veces nos aprovechamos de los profesores y creemos que lo de ellos es nuestro no les dio el crédito pero yo se lo doy aquí entonces es una extensión de lo que es el páramo y el superpáramo probable en el pleniglacial durante la última gran sesión el pleniglacial es una época en la cual el frío fue mayor y más o menos para unos va entre 40.000 y 18.000 otros 60.000 etcétera en esta escala geológica 10.000 es una miseria entonces no nos preocupemos tanto ¿ok? bueno de tal manera que según estos trabajos más o menos el límite de la nieve llegó a 3.000 más o menos 100 y para esa época entonces se calcula que existían 17.000 kilómetros de hielo curiosamente la extensión actual de páramo de todo la extensión de páramo estuvo cubierta de hielo la superficie actual de páramo es esta y el área glacial actual es 48 kilómetros es decir estrambótico el cambio por supuesto pero es apenas lógico algunas cosas no es que la contaminación no es una cosa lógica porque acuérdese los glaciales en un momento estuvieron fuera de su límite natural por un descenso de temperatura y es apenas lógico que en la medida en que calienta tienen que buscar su punto de equilibrio pero esto tiene que atenderlo el país y no contratar una misión como hizo Lideana hace 5 o 6 años para que le escribiera un estudio sobre el cambio climático pues por teoría usted entra en Google y ahí todo no son datos ¿ok? entonces ¿cuál es el problema? para entender los límites de paro asociarlos con esas historias entonces como la mayoría de las áreas paramonas estuvieron bajo los efectos de la glaciación y de los efectos periglaciales sus límites están corridos entonces tenemos que esperar a que haya un equilibrio en la isoterma entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo y en la alta montaña eso está corrido en la media montaña no está corrido y por eso la media montaña es la zona con mayor precipitación porque es la zona con mayor homogeneidad climática desde ese punto de vista entonces ¿qué pasa? otra vez utilizando los trabajos de Antonio Flores en el plen y glacial entre 40.000 y 18.000 años antes del presente en el de Baó del Ruiz la lengua glacial se extendió de manera diferencial en algunos casos en esta vertiente oriental alcanzó los 2.700 mientras que en este llegó apenas a los 2.900 o a los 3.000 es decir en esta vertiente hubo mayor extensión de la zona periglacial eso ya que nos está diciendo que las dos caras de una cordillera o las dos vertientes no son iguales eso se lo vivimos repitiendo a nuestros estudiantes y ellos siguen haciendo modelamiento distribución de especies diciendo que todas las cosas son iguales pues ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? en la situación actual entonces tenemos que en la vertiente oriental ¿ok? la isoterma del suelo está a 5.300 y la del aire a 4.400 ¿sí? entonces todavía falta mucho por derretirse para que llegue a cero y esté en equilibrio pero claro eso no quiere decir que aceleremos esa situación no tenemos que evitar que se acelere esa situación y que vaya a lo más normal entonces ¿eso qué implica? que el clima aquí las manifestaciones van a ser diferentes que acá ¿cómo hacemos para que eso se meta en la cabeza de quienes toman las decisiones en este país? no son iguales las dos vertientes luego no son iguales la distribución ni los límites altitudinales del páramo además mirando sencillamente un mapa físico uno ve aquí este es el valle del magdalena por donde entran estos alicios y corren y aquí está el valle del cauca es apenas lógico que estos páramos van a tener unos efectos diferentes a estos páramos estas corrientes son corrientes muy secas muy ávidas de humedad mientras que las otras son más amplias tienen posibilidad de recargarse en los humedales etcétera esos son conocimientos teóricos generales que hay que incorporarlos para las decisiones no es nada nuevo no es nada misterioso en la diapositiva está entonces la diferencia entre la temperatura del suelo y el aire en las diferentes cordilleras colombianas y más o menos los gradientes térmicos tenemos actualmente un desfase entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo y necesitamos que se llegue a esa situación de isoterma cero eso va a implicar entonces unos cambios graduales porque cuando las curvas se ajustan el clima se homogeniza como pasa por ejemplo en toda la que es la media montaña bueno esas son razones históricas mi querida directora de por qué cuando uno quiere oír pide a la gente que le hable y la gente por lo regular le habla yo creo que ninguna persona se niega a emitir un concepto o ayudar en estas cosas a mi si me gusta ser muy frentero y decirlo así en ningún momento ahora pasemos al otro plano que se conoce la biodiversidad del páramo es la región mejor documentada de este país del páramo sabemos casi todo hasta el 2000 2001 por supuesto en el nivel de conocimiento que creemos que teníamos en ese entonces claro que faltan muchas cosas pero lo básico está mire aquí tenemos el inventario de plantas con flores de aves de reptiles de anfibios de mariposas los valores de precipitación los tipos de vegetación tenemos atras paninológicos tenemos contribuciones sobre mecanismos de transporte tenemos dominancia comunidades de especies riqueza tenemos todo lo de estructura de transporte tenemos ecología de comunidades tenemos muy bien todo lo que es el inventario beta sabemos mucho de las afectaciones de las alteraciones y fuera de eso teníamos en el 2001 un inventario de 1200 y pico de localidades para mujeres este es el posicionamiento del páramo en Colombia ok en cuanto a biodiversidad Colombia más o menos debe tener 26 mil 27 mil especies no somos tan ricos como todo mundo lo pregonan pero seguimos siendo el segundo país más rico mamíferos aves reptiles anfibios y lo que representa en el concierto andino y en el concierto andino el páramo y en servicios ambientales que significa ese es el posicionamiento del páramo y entonces ese es el argumento y es el argumento que las instituciones gubernamentales tienen que decirle a quien lo representa en la mesa de los ministros cuando se toman las decisiones a nosotros los académicos no nos hacen caso porque desafortunadamente es así así como nosotros nos quejamos aquí del conducto regular allá está también las instituciones entonces consideraciones finales ya entonces bueno ya del páramo global entonces ustedes se acordarán Colombia es el país con mayor concentración de riqueza es el país también con mayor distintiva biológica no hay una relación entre tamaño del páramo y riqueza Esclenar y entre ellos una ecuatoriana que trabajaron muy compostamente dijeron el Ecuador es el país con mayor biodiversidad del páramo porque claro pues comparan la riqueza del páramo de la flora del páramo contra la riqueza del país pues uno no puede comparar pelas con manzanas ¿verdad? uno tiene que comparar riqueza del páramo contra tamaño del páramo por supuesto entonces no es cierto ¿verdad? entonces el páramo más rico sigue siendo el colombiano la mayor distintiva biológica la distribución de la riqueza en la alta montaña muestra un patrón a veces hartísimo parecido a los patrones socioeconómicos norte más rico y poderoso un sur más pobre la mayor similitud está entre Colombia y Ecuador Colombia y Venezuela perdón y la relación fitogeográfica con el sur es la mayor la siguiente en las consideraciones finales sobre el páramo colombiano hay alguna consideración que siempre que la digo recuerdo a mi profesor los páramos colombianos son relativamente jóvenes han sufrido todo todo lo que uno se pueda imaginar le ha pasado al páramo en todas las escalas entonces han mostrado una enorme capacidad de recuperación o lo que pomposamente llaman los ecólogos modernos resiliencia el profesor Juan de Jame siempre decía es peligroso que digas eso Orlando y efectivamente algunos alguna gente me lo ha demostrado peligroso porque alguna gente me dice pero profesor para que se queja tanto si usted mismo dice que la alta capacidad de resiliencia del páramo pues un dañito más el páramo se va a recuperar pero mire el asunto es históricamente todos los efectos transformadores cesan no son continuos como dice la canción no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista es imposible entonces como cesa el efecto transformador se tiende a una recuperación si no no existiría vida sobre el globo ok entonces su alta distintiva biológica es un carácter muy importante el sulpáramo es muy rico el páramo colombiano es desde los los páramos secos como berlín la zona cebollera hasta páramos pluviales como los de sumapaz las potencialidades indirectos servicios ambientales las amenazas estas están en minúscula ahora porque la mayor es la minería y aquí con todo el cariño y con todo el respeto digo que una amenaza grande es la burocracia y la apatía estatal reflexión final estamos en el lugar equivocado en estos momentos con el asunto de inversiones del gobierno en el tema páramo a ver en el 2000 hicimos un congreso mundial en PAIPA y estas fueron algunas de las recomendaciones de ese congreso mundial y ustedes pueden comparar que estamos haciendo de esas recomendaciones casi ninguna qué debemos hacer fomentar la participación institucional en las actividades de investigación en algo que siempre he dicho con normas éticas normas éticas es saber usted qué es capaz de hacer y en qué es débil no utilizando esa frase tan jarta que tenemos en Colombia que quien tiene o representa el poder tiene la razón tenemos que terminar con eso y las discusiones tienen que tener un fondo académico y tenemos que pensar como nación entonces aquí mi querida briller yo me hago esa pregunta ¿es conveniente lo que ustedes quieren hacer? y aquí aclaro participé en una reunión con los investigadores del Humboldt porque a mí me gusta así de frente no mandar razones y a ellos les dije el estado del conocimiento y a ellos les hice las críticas de lo que yo pensaba entonces nada de esto es el nuevo solamente tomo una diapositiva de todo el documento de limitación de páramos y de lo que ustedes quieren hacer aquí están los páramos el 80% de esos páramos las mayores cosas ya se hicieron ¿conviene volver a hacerlas? si ustedes miran todo el montón de cosas que dicen aquí que se dan miren catálogo en línea de especies de páramos oye pero si ya está hecho pues ahí está toda esta información que ha generado la universidad nacional está en el portal triple W Colombia Universidad Biótica y la pueden bajar yo traté de hacer algunos acercamientos con el Humboldt pero me propusieron hacer huevos con tocineta y por supuesto yo tenía que poner la tocineta entonces no hubo arreglo no hubo con ver entonces uno puede ver aquí y aquí hay algunas cosas por ejemplo que uno se pregunta ¿a qué horas por ejemplo van a hacer esto? integración de filogenia genética de poblaciones mapa de unidades evolutivas muy respetuosamente les he dicho pues pongamos en el papel las cosas que podamos hacer ¿para qué ponemos muchas cosas impresionamos y después decimos que no las logramos? esto es una observación que se le ha hecho en la junta directiva varias veces el doctor Gull es testigo que lo dice en Villa de Leyva en diciembre seguro que el día me convenzan yo seré el primero en salir a decir que yo estaba errado yo estaba equivocado y ustedes eran los iluminados entonces finalmente pues esta es la visión bucólica del páramo la portada del libro Colombia Universidad Biótica Volumen 3 del 2000 y esto al final dando las gracias es un llamado los límites del páramo son los naturales tendríamos que convocar a Thor a todos los dioses para que nuevamente nos dieran una posibilidad de que la orogenia andina nos modelara todo igual Muchísimas gracias Muchas gracias profesor Rangel invitamos ahora al profesor Gonzalo Andrade del Instituto de Ciencias Naturales profesor Andrade Buenas tardes a todos antes de empezar y ya que soy el último en conversar en este foro como he insistido en los últimos días ante la lamentable presentación de una página web muy reconocida y muy seria que sacó un artículo que trataba de meritar este foro he insistido mucho que este sea un foro académico sobre el tema de la delimitación de los páramos pero antes de empezar mi presentación pues quiero agradecer a agradecer al profesor Carlos Patiño director del Instituto de Estudios Urbanos y todo su equipo de trabajo por la apertura a que desde el Instituto de Estudios Urbanos analizáramos el problema de la delimitación de los páramos y he llamado esta última intervención el tema de las interacciones entre ciencia y política el profesor Rangel ya les ha contado los aspectos técnicos de lo que estamos pensando nosotros desde la Universidad Nacional y también quiero agradecerle a Brigitte por haber venido y habernos contado lo que ustedes plantean desde el Instituto Humboldt hubiese sabido Brigitte que me tocaba entrar a a mirar mis posiciones en los últimos 15 años en las juntas directivas del Instituto Humboldt de pronto había preparado un par de diapositivas porque me sorprendió mucho la diapositiva donde se muestra que durante los últimos tres años en que estuve en la junta directiva nunca me declaré impedido en el proyecto de páramos no recuerdo que en la junta directiva en esos 15 años de construcción del Instituto Humboldt hayamos tomado decisiones en las que hubiésemos votado para que yo me hubiese declarado impedido porque si hubiese sido así más de un impedimento había solicitado en temas como escalas de los mapas en donde en los podas yo anunciaba pues que trabajáramos sobre otras escalas que permitieran tomar decisiones el proyecto de limitación de páramos no pasó por la junta directiva cuando yo representaba la universidad nacional pasó en diciembre del año pasado y lo que sí tengo claro es que nuestro representante quien reemplazó en la junta directiva el profesor Rando Rangel declaró en la junta directiva que no estaba de acuerdo con el proyecto de limitación de páramos lamento hacer el comentario pero pero sí me sorprendió muchísimo que trajeran a colación en las posiciones de la junta de la junta directiva afortunadamente las actas son públicas en este tema de la limitación de páramos les voy a mostrar aspectos arrancando desde un trabajo que se inició en Colombia en el año creo que fue si mi cabeza no falla 98 99 y que salió a la luz pública en el año 2002 que se llama la serie los libros rojos de las especies amenazadas de Colombia que todavía sigue dando frutos en la cual les han participado todas esas personas que ustedes están viendo ahí en la en la diapositiva y han salido 16 16 volúmenes publicados uno que se ha ha sacado un segundo volumen en un espacio de 10 años el de peces dulces acuícolas que se publicó el primer tomo en el año 2002 y aparece un segundo tomo en el 2012 que fue distribuido por el instituto Humboldt en marzo de este año lo interesante de eso es que han participado muchísimos investigadores en la elaboración de este libro rojo y traigo a colación el tema de lo que se trata en esos libros rojos según las categorías de la UICN para los planteamientos que vienen de aquí en adelante hablamos de especies amenazadas y las especies amenazadas son esas tres categorías que están ahí en peligro crítico en peligro y vulnerables en peligro crítico para los que no son biólogos y me parece pertinente esto dice cuando la especie tiene una reducción del tamaño de la población menor o igual al 90% y la probabilidad de extinción en estados silvestres es de por lo menos el 50% dentro de 10 años o 3 generaciones en peligro es cuando la especie tiene una reducción del tamaño de la población mayor o igual al 70% y la probabilidad de extinción en estados silvestres es de por lo menos el 20% dentro de 20 años o 5 generaciones y el menos estricto de esas tres es el vulnerable que es cuando la especie tiene una reducción del tamaño de la población mayor o igual al 50% y la probabilidad de extinción en estados silvestres es de por lo menos el 10% dentro de 100 años estos son los distintos tomos las caráctulas de los distintos tomos que han salido y los años de publicación en el tema de fauna amenazada resaltando el libro rojo de pesos dulzacuícolas que sale en el año 2002 en donde de paso le sorprende a uno ver en 10 años de diferencia 2002 a 2012 en el libro del 2002 habían 41 especies de peces amenazados y en el del 2012 pasamos a 81 entonces uno se queda pensando que está pasando en el país debíamos estar porque cuando salen estos libros rojos publicados la idea es que se lancen estrategias de conservación de las especies que están siendo puestas o en peligro en estados vulnerables o en estados críticos y uno esperaría que disminuyan los índices de especies que estén amenazadas si uno mira al interior de eso pues han disminuido porque las que estaban en peligro algunas pasaron a estado crítico otras pasaron a estado vulnerable pero aumentamos el número de especies amenazadas y les puedo decir que una de las causas de amenaza de peces dulzacuícolas por ejemplo que no aparecía en el 2002 y hago el énfasis en peces porque es el único que hasta ahora nos permite hacer esa comparación una de las causas que no estaba en el 2002 y que aparece en el 2012 es los vertimentos de la minería en las cuencas hidrográficas entonces uno dice que está pasando nuevamente en el país no estamos protegiendo los ecosistemas este es el de plantas amenazadas los distintos volúmenes que han salido de plantas amenazadas resaltando el que está a este lado que es el de especies maderables que es bastante interesante el de orquídeas es el tomo 1 y aquí está lo que nos arrojan esos libros rojos tenemos por ejemplo en aves 50 especies que están categorizadas como vulnerables 43 especies que están categorizadas como en peligro aparecen las cifras rojas que están al final que son las especies que están extintas que afortunadamente en fauna son solamente tres especies una en peces otra en aves y otra en mamíferos y ahí está lo que se está viendo aquí en flora lo que está pasando con las distintas familias todo lo que está pequeñito en el centro son las especies maderables que están casi todas por no decirlo que todas las especies de las cuales se están aprovechando para madera y todo eso están categorizadas en los libros rojos como amenazadas y acá una síntesis de lo que está pasando en los distintos grupos de la flor y de la fauna 904 especies de plantas amenazadas 112 de aves 81 de peces dulce acuícolas 43 de mamíferos etcétera en mariposas 10 debo hacer énfasis en mariposas que no es línea de investigación y nos muestran datos como el de la danta de páramo les he puesto arriba en rojo los departamentos en donde esa danta de páramo que está categorizada como en peligro está distribuida en las zonas de Nariño de Putumayo del Cauca del Huila del Valle del Tolima del Quindío de Rizaralde de Cundinamarca que si uno lo mira dice es una distribución muy amplia y uno se preguntaría por qué está categorizada como en peligro en una categoría tan fuerte y uno entra a mirar los datos de distribución que hay de la danta de páramo y son muy puntuales para cada uno de esos sitios lo que hace que esa distribución restringida en cada una de las zonas amerite que esta especie esté categorizada como en peligro mira uno el tema de los frailejones lo que está pasando eso está en el tomo 2 de la flora en donde por ejemplo la esperitia paipana que están los páramos colombianos de aquí arriba al pie de nosotros está categorizada como el peligro crítico ahí aparece un mapa al lado en donde se muestran lo que está metido entre los polígonos son especies que tienen una distribución restringida de frailejones y lo que aparece en los puntos rojos son especies que tienen una distribución muy restringida en las zonas de páramo los frailejones para los que no sepan son especies que viven única y exclusivamente en las zonas de páramo no viven en ningún otro ecosistema en Colombia ese mismo libro que trata sobre palmas sobre samias y sobre frailejones pero quiero que centren su visión sobre el tema de los frailejones nos dice que el 53% de la población de frailejones está amenazada y les acabo de indicar que vive única y exclusivamente en las zonas de páramo ¿qué está pasando entonces con los ecosistemas y con el ecosistema de páramo? y aquí es donde empieza uno a preguntarse otra serie de cosas este es el mapa de zonas protegidas que tenemos en Colombia ahí estamos viendo en verde estamos viendo el verde oliva son las zonas de reservas forestales de ley segunda el verde un poco más claro es toda la zona de parques nacionales naturales y también tenemos todas las zonas de humedales lo azul claro son todas las zonas de páramos y el verde fuerte que alcanzan a ver por ahí en algún lugar son los parques nacionales naturales regionales eso que acaba de salir es esa mancha roja oscura son todos los títulos mineros que se han dado en Colombia a la fecha y ven ustedes que casi que el tema azul que son nuestros páramos que es en donde estamos en este momento conversando están puestos con esos títulos mineros que se están dando y esa otra mancha roja más clara que acaba de salir en ese mapa de Colombia son todas las solicitudes de títulos mineros que se han otorgado hasta el 2012 y vemos también muchas de las zonas de azules ya no las podemos distinguir ahí que son las zonas de páramo y muchos de nuestras áreas protegidas como los parques nacionales ya aparecen con solicitudes de títulos mineros y les hago ahí un pequeño contraste entre lo que se está viendo entra uno y mira el mapa nacional de ecosistemas escala uno 500 mil que sacó el IDEAN en el año 2007 y lo verde claro brillante son todo el sistema de áreas protegidas que están incorporadas en el registro único nacional de áreas protegidas que es un trabajo que hizo el instituto Humbold con el sistema de información geográfica sobre de información sobre biodiversidad y eso lo contrasta a uno lamentablemente la escala no permite montar encima de eso toda la titulación minera pero se la pueden imaginar ustedes en esas dos diapositivas como está quedando todo nuestro sistema ambiental en Colombia y este es un poco más suave que es el mapa de tierras de la agencia nacional de hidrocarburos con corte enero del 2013 en rojo pueden ver ustedes todos los bloques de explotación en amarillo todos los bloques de exploración en rosado todos los bloques en evaluación técnica por parte de la agencia nacional de hidrocarburos y en gris todas las áreas disponibles es decir que pueden ser pasado mañana concesionables para el tema de hidrocarburos y recuerden los mapas todas las zonas de páramo que estaban puestas en los anteriores mapos pero entramos a algunos detalles el foro también hablamos de que está pasando en el tema de la parte urbana y he traído una ventana hacia el departamento de Cundinamarca en donde lo azul son las zonas de páramo y lo que están viendo ustedes cuadriculado en cada uno de esos espacios del departamento de Cundinamarca y de las zonas de páramo pues son todas las solicitudes mineras que están puestas en un páramo aquí cercano al distrito capital en los páramos cercanos al distrito capital ahí podemos ver Sumapaz podemos ver Chingaza y todo lo que está solicitado y lo rojo oscuro es todo lo que está ya titulado en nuestros páramos en Antioquia que es lo que está pasando las reglas del juego son las mismas los cuadrados rojos claros son todas esas solicitudes de títulos mineros y los rojos curos son de solicitudes y los rojos curos son los títulos lo que está pasando en Santander y voy a hacer también un énfasis en Santurbán que es lo último que tenemos sobre la mesa exactamente lo mismo lo solicitado versus lo titulado y lo que está pasando por ejemplo en el Cesar en donde ahí alcanza salir en la parte de abajo la zona la zona del páramo esto es ya puesto un poco más en detalle todo lo otorgado para los páramos circundantes al distrito capital ahí estamos viendo en donde está Bogotá en donde están los distintos municipios que hay en Cundinamarca y lo achurado del fondo son las zonas de páramo lo que está en una mancha café clara es todas las áreas solicitadas en titulación minera y lo que está en el café oscuro pues son todos los títulos que ya han sido otorgados para los páramos que están en el departamento de Cundinamarca esto es un dato del último libro que sacó la Contraloría General de la República en el capítulo de Guillermo Rudas que habló sobre el tema digamos económico de la minería lo deja uno bastante preocupado también porque le muestra a uno las corporaciones cuántos licencias ambientales han dado que tienen que ver con el tema minero con el Ministerio de Ambiente y cuántos han dado las otras autoridades y aquí vemos cerca de 19 mil licencias que se han dado para todo el tema minero y aquí vemos por ejemplo cómo está representado el ecosistema de páramo en los datos de Guillermo Rudas que están en el libro y que editó una conferencia recientemente en la Academia de Ciencias y nos cuenta que más del 99% de la producción de oro y el 92% de la producción de carbón son exportados sin generar encadenamientos productivos y prácticamente lo que uno viene a mirar es que a Colombia lo que le está quedando es el hueco y nos muestra por ejemplo en ese mismo capítulo Guillermo todo el tema de las deducciones tributarias y todo el tema de las regalías entonces pueden mirar a un lado el tema de los hidrocarburos y al otro el tema al otro lado el tema minero y entonces nos muestra más o menos que por cada peso que está generando en el tema minero para regalías donde se están financiando proyectos vía conciencias el estado colombiano está dando una deducción tributaria de 132 pesos por cada 100 pesos 132 pesos están dando de deducción tributaria y más o menos pasa lo mismo en el tema de los hidrocarburos es decir que ni siquiera el tema tributario le está quedando al país y miramos el tema que muestra Guillermo sobre el tema de cómo funciona con los hidrocarburos al menos es mucho más suave mucho más importante para esto que las asignaciones de esos aprovechamientos se hacen mediante rondas en donde se les asigna esa exploración al mejor postor pero no ocurre lo mismo en el tema de la minería y eso es parte de los motivos por los cuales nos llama a nosotros la atención y la idea de hacer este foro académico para debatir si verdaderamente como acaba de decir el profesor Rangel por ahí es la vía o sea nos parece importante que el tema de la limitación de los páramos pero no como se está planteando que se debe hacer porque no podemos esperar 25 meses como lo está planteando el proyecto que financia el fondo adaptacional Instituto Humbold para entregar resultados de donde es que queda una zona de páramo el profesor Rangel acaba de mostrar con lujo detalles que ya se pueden tomar decisiones para que el ministro de ambiente como me mencionó esta mañana cuando llamó a excusarse porque no podía asistir me pidió el favor de que de que les dijera que está pendiente de de los resultados del foro pero que también quiere una reunión la semana entrante en el despacho de él con la asistencia de Brigitte con la asistencia de Rangel y con la asistencia mía para ponernos de acuerdo para ver el cómo hace para darle cumplimiento al artículo 202 en donde le permita decir en dónde se hace o no se hace minería en las zonas de páramo en el país en minería el primero en el tiempo es el primero en el derecho es el primero que hace la solicitud es el primero que se le otorga sin ningún otro trámite que se tenga que hacer y eso es lo que nos preocupa porque miremos en la realidad lo que está pasando en este páramo en Boyacá en donde ya estamos viendo todo el tema de aprovechamiento de carbón en el páramo de Pisba lo que está pasando ahí también ya aprovechamiento de carbón en la zona minera de Zamacá adyacente al páramo de Rabanal toda la intervención de carbón que conocemos claramente que está sucediendo allá estas fotos del año 2012 en el páramo de Santurbán en donde quisiéramos ver el páramo de Santurbán como lo que está ahí puesto pero llegamos a zonas como estas fotos que están viendo ustedes acá esta es de un lado y esta es del otro lado por los lados de Betas en donde esta montañita blanca que están viendo ustedes acá es Cerros de Azufre en medio del páramo de Santurbán fuente de agua como lo mostraba el profesor Rangel y aquí estamos viendo más montañas de Azufre en el páramo en medio del páramo de Santurbán ese páramo de Santurbán tiene 24 diferentes tipos de ecosistemas naturales tiene 253 especies de plantas tres especies de puyas que son endémicas con datos de investigaciones que está adelantando actualmente la Universidad de Camplona es importante otro tema aquí cuando trabajamos con el Ministro de Ambiente y las cuatro universidades la nacional la de Antioquia la Javeriana y los Andes y los asesores del despacho del ministro por voluntad del señor ministro en sacar los decretos que vienen a cambiar el tema de los permisos de investigación y que es una excelente solución que estamos esperando como decía Brigida ahorita en cualquier momento se firmen entonces aparecen hay unos datos muy interesantes analizamos por parte del grupo plebio de la Universidad Nacional todos los cinco programas de conciencias y se miraron todos los grupos que estaban categorizados y reconocidos del país y que tenían que ver con el tema de ambiente y biodiversidad y se miraron cuántos proyectos de investigación estaban realizando y en qué áreas y de qué instituciones eran el 68% de la investigación en biodiversidad que se está haciendo en el país lo producimos las universidades el 50% las públicas y el 18% las universidades privadas y Orlando acaba de mostrar de dónde es que salen los elementos para poder uno decir rápidamente dónde es que está la zona de Pánamo en este país entonces la Universidad de Pamplona nos muestra tres especies de pullas que están endémicas ahí que no están dentro del perímetro del polígono que se declaró como parque regional natural es parte de lo que yo decía que el concepto del Instituto Humboldt para el Páramo de Santurbán no podía ir cambiando a la medida del tiempo que iban reduciendo la Corporación Autónoma Regional el polígono el concepto seguía siendo el primero negativo pero las otras dos reducciones siempre positivo cuando las unidades de conservación eran exactamente las mismas y uno entra y mira y estas especies que les quiero resaltar acá no están dentro de ese polígono de protección de un parque regional natural entonces hay 68 especies de frailejones 53% amenazado como están los libros rojos publicado en el año 2002 ni siquiera es que haya salido ayer en el año 2002 16 de esas 68 especies son endémicas de esas 3 endémicas están en el Páramo de Santurbán una está categorizada como amenazada en estado vulnerable y otra está amenazada categorizada como en peligro en fauna pues tenemos ahí es una de las zonas de liberación del cóndor que ya vamos a Santurbán y al menos podemos ver el cóndor nunca había visto un cóndor volando conocí a un par de cóndores disecados en los museos pero ya tienen el lujo y hay todo un programa de la universidad de Pamplona trabajando con las comunidades la conservación de ese cóndor y una especie nueva de mariposa se las quiero mostrar salió la semana pasada se llama idioneurula socorroy colectada en Santander en el municipio de Suratán el Páramo de Santurbán a 3.180 metros colectada el 22 de diciembre del año 2002 publicada por el profesor Alfonso Villalobos de la Universidad Industrial de Santander para el Páramo de Santurbán que no está en la zona del polígono entonces finalmente insistir Brigitte en que en que no podemos repetir el trabajo de la toma de información de la biota en los páramos colombianos y que con la información que tenemos a la fecha indudablemente nuestra posición no es el problema de los 66 mil millones de pesos ese no es nuestro problema el problema tampoco es que si se delimitan o no se delimitan los páramos ese tampoco no es nuestro problema porque Orlando ya muestra que eso ya está delimitado sino que eso se tiene que trabajar con el conocimiento que ya se tiene de la biodiversidad del país y esa decisión se puede tomar mañana y decirle al gobierno nacional y decirle al ministro de ambiente para que usted cumpla con ese acuerdo ese artículo 202 ya están los elementos y ya están los mapas y ya están las cosas publicadas para que se pueda decir en este país en donde es que se pueden dar títulos mineros y en donde no se pueden dar títulos mineros muchas gracias bueno muchas gracias profesor Andrade invito a los profesores Rangel a Brigitte a profesor Andrade que nos acompañan en la mesa principal mientras que recogemos las preguntas tenemos algunas preguntas mientras que vamos recogiendo las preguntas yo más allá del debate de los páramos que es muy ilustrativo es importante quiero destacar dos imágenes que se me quedan de los mapas presentados por Gonzalo que me parecen fundamentales y quiero arrancar con esta primera pregunta para los tres para nuestros tres ponentes y es que si recuerdan bien hay un mapa de los que Gonzalo presentó y es que las concesiones mineras están tanto sobre los páramos como sobre las áreas urbanas y obviamente esto empieza a marcar un elemento muy complicado si tenemos en cuenta pues toda la explicación que hemos visto de el papel crucial que tienen los páramos sobre la generación de los recursos hídricos en el caso de Colombia en todos los ecosistemas en el que está Colombia el profesor Rangel le afirmaba que el más del 70% de los colombianos dependen para los recursos hídricos de la conservación de los páramos y el mantenimiento de los páramos y obviamente todo lo que está detrás de esta condición todo esto tiene una digamos condición muy compleja frente a lo que Brigitte nos presentaba al principio y era una especie de concepción muy aséptica por decirlo de alguna manera en el que el Instituto Von Humboldt se encuentra frente a esta actual delimitación de los páramos una pregunta para los tres para arrancar digamos este debate básico y es cuál es el futuro de la vida urbana en Colombia si lo que estamos viendo es una amenaza sobre las fuentes hídricas absolutamente directa digamos que además ha incrementado y vuelvo a una de las imágenes con las que podemos quedar que las imágenes de los mapas de Gonzalo que es un mapa que vi hace tres o cuatro años por primera vez y era como iba creciendo progresivamente las concesiones mineras sobre páramos y áreas urbanas que ya no eran los mapas en los cuadritos que estábamos viendo sino las manchas rojas y cómo las manchas rojas crecían progresivamente mi primera pregunta fundamental para los tres y podrá cada uno mirar el orden en el que lo quieren responder es cuál es el futuro de la vida urbana si lo que está en riesgo es la provisión de agua y obviamente la condición sobre la que se pueden armar las estructuras de ordenamiento urbano sobre o a partir de las condiciones en las que se provee el agua para las áreas urbanas adelante bueno esa es la pregunta central desde el punto de vista de servicios ecosistémicos si bien no es la experticia ni la misión del instituto en tema de la regulación hídrica lo que sí hemos detectado en todo el proceso es que el conocimiento sobre la relación oferta demanda en las principales cuencas y las dinámicas del agua en el ecosistema están muy pobremente conocidas y que el deterioro no sabemos qué tanto se manifiesta en pérdida del recurso como tal pero finalmente eso es digamos como han dicho es un conocimiento casi que evidente el deterioro del páramo deteriora la función hidrológica y limita la disponibilidad de agua para las ciudades y también hemos visto como la mayoría de ciudades de Colombia depende del agua un estudio reciente de FINDETER indica como las grandes ciudades colombianas están a punto de ser inviables desde el punto de vista económico porque no van a tener agua suficiente y el costo de traer agua por ejemplo para Bucaramanga de hacer una trasvase de la cuenca del costado oriental de la cordillera ese costo limita la competitividad que es el lenguaje con que digamos se planifica el recurso para Barranquilla por ejemplo que es la cola final si no se toman medidas y no se invierten recursos del orden de los millones de dólares para reconstruir la capacidad de tratamiento almacenamiento y distribución de agua la ciudad va a tener pérdidas muchísimo mayores entonces la pregunta es central no hay viabilidad urbana sin páramos indudablemente y eso se puede entender muy rápidamente en términos económicos hay que invertir en la conservación en la restauración de los páramos y en el monitoreo del comportamiento hidrológico cuando menos eso es una tarea que desarrollamos en el sistema nacional ambiental y que corresponde en gran medida a la parte técnica del IDEAM pero si digamos los páramos son fundamentales y centrales y un elemento adicional la conectividad entre páramo y bosque que es también en ese ecotono es donde gran parte de la condensación ocurre y pues la idea que el páramos es la fábrica de agua pues es una imagen pedagógica pero realmente el ciclo del agua es completo y hay recarga en muchas partes hay descarga en otras y la investigación hidrológica por ejemplo necesita inversiones importantes en este país si mire la pregunta nos daría la posibilidad de estar aquí hasta hasta medianoche y caería muy bien y caería muy bien en estos momentos en que estamos ante posibilidades grandes para el país con el modelo de desarrollo etcétera eso va a ser difícil porque volvemos a lo mismo yo estoy un convencido y lo he dicho público y me reafirmo que en nuestro país mientras no cambie la ecuación del que tiene el poder tiene la razón las cosas no van a funcionar entonces bajo eso podemos mirar que se podría hacer ok yo creo que elevar el capital intelectual es decir entre más posibilidad haya que la gente tenga un nivel de educación mayor el país va a mejorar eso será a largo plazo a largo a corto plazo pues mirar a ver cómo hacemos para convencer por ejemplo a las autoridades de Bogotá y de las grandes ciudades en la diapositiva les mostré las grandes ciudades todo el problema que tienen mire es un asunto de sentido común decía mi charla de sentido común es decir el acueducto de Bogotá es de las empresas más es decir más exitosas en cuanto a a vender un producto le regresa a las corporaciones creo que 0.36 centavos por cada metro cúbico de agua o cada litro y nos cobra cada uno a 2.300 es un negociazo es decir con que reedicara un poquitico a comprar lo que queda de Cuenca de Páramo que ya ha mostrado Gonzalo está con títulos de mineros sería un negociazo para el futuro insistir en que la deforestación a la biodiversidad es el cáncer la corrupción a la administración transparente es el cáncer es decir disminuir la corrupción y plantear ante estas entidades que se tomen las decisiones un tanto equilibradas mire le pongo dos casos el Páramo de Perijá la serranía de Perijá son 2.400 hectáreas he estado sentado en mesas con los representantes de las carboneras y me dicen ¿cuánto vale eso? le digo yo nada porque hay 3 o 4 dueños y eso se pueden sentar y con esos 4 dueños se les compra esas 2.500 hectáreas y se dejan todo el sistema hídrico del Cesar drena hacia el lado colombiano y todo eso es la serranía de Perijá o sea que todas esas poblaciones necesitan ese recurso eso es una cosa de elemental situación pero no ha habido poder humano para que se tome la decisión las carboneras dicen ¿cuánto vale? y en lugar de sembrar 10.000 arbolitos echale agua y a la semana se sequen pueden hacer mitigación por eso entonces no hablemos de modelos de desarrollo hablemos del término dentro del estado de corrupción en que estamos y que nos movemos y la apatía porque aquí el que tiene el poder es el que tiene la razón pueden haber algunas soluciones pero tenemos que proponer que haya un poquito de coordinación en el país hay una comisión reguladora de agua miren países como México son los puestos más peleados aquí ni nos requieran nos damos cuenta porque la comisión reguladora es agua lo que hace es ponerle precio las tarifas cuando debía estar trabajando con las entidades que protegen verdaderamente entonces simplemente mirar como hacemos para mejorar un poquito la transparencia y la pulcritud en estas decisiones el caso de Bogotá ahorita que hay un gobierno que dicen que escucha pues ojalá que alguien le pase esto a nuestro amigo y colega Gerardo Ardila a ver si por fin invierten algo ok porque van a invertir disque mil millones en el cambio climático pues invierten siquiera 500 en comprar todas esas tierras arriba y por ejemplo insistir en que el acueducto opere transparentemente en ningún país organizado los acueductos regionales municipales o locales se acaban en cambio en Bogotá si acabamos con el granizo creo que acabamos con Vitelma estamos que acabamos con el otro entonces uno no se explica uno no se dice bueno ¿cómo es posible? ¿cuál es la situación? pues de mucho pesar y un poquito de optimismo pensar que en la medida en que se mejore el capital intelectual podemos presionar a nuestros representantes un poco más corto el futuro Carlos puede ser seguir tomando estas botellas de agua que ustedes muy gentilmente nos han traído y de pronto terminar bañándonos con el contenido de estas si no se toman las decisiones y las estrategias de conservación que yo creo que en la conservación es donde hay que trabajar el tema de la restauración si se hiciese un estudio de cuánto vale restaurar y cuánto vale conservar yo creo que se invierte menos recurso en conservar que lo que vale restaurar y si se logra restaurar ese ecosistema como estaba originalmente que pienso yo sobre eso tengo que citar un twitter que llega hace una hora del senador Juan Lozano que dice urge ley que proteja los páramos en Colombia está siguiendo este foro y entonces está solicitando que se salga esto rápidamente han llegado muchísimas preguntas para cada uno hay muchas para Brigitte hay una hay una que quiero hacer específicamente para Orlando Rangel para que esto tenga salsa y color hay otras para Gonzalo quiero resumir a cada uno digamos como tres preguntas básicas centrales en esto a Brigitte hay varias preguntas hay una que me parece muy interesante pero hay varias dirigidas al papel del Instituto Von Humboldt en esta delimitación de páramos y alguien pregunta bueno hay preguntas sobre la concepción de socio ecosistema de los páramos y hay una pregunta digamos clave Brigitte en esto y es que si al Instituto Von Humboldt le cae le cae en este momento alguna responsabilidad pública frente a asuntos como la recuperación de los páramos y el mantenimiento de las aguas en la relación que actualmente establece con el Ministerio de Ambiente la responsabilidad pública del Instituto tiene que ver con la producción de conocimiento es un instituto de investigación entonces claramente lo que se nos debe exigir siempre es que el conocimiento y la información que producimos sea relevante y útil a la toma de decisiones pero directamente en términos de el manejo la gestión o las decisiones político-administrativas en el caso del manejo del agua de cualquier servicio ecosistémico de la tarea de restauración no esa es una tarea de las corporaciones autónomas es una tarea del mismo Ministerio pero Brigitte qué pena que te contrapregunte en esta perspectiva pero eso no es de alguna manera poner como muy neutral la posición del Ministerio y del Gobierno en medio de un debate tan profundo como el debate de los recursos hídricos es que el Instituto no es el Ministerio indudablemente nuestra Junta Directiva la preside el Ministro y somos una entidad con esa responsabilidad pero somos una entidad mixta con responsabilidad pública pero de carácter privado en la cual las agendas de conocimiento se construyen entre los miembros que son las universidades las ONGs entonces existe una distancia que creo que es sana entre lo que es investigación en biodiversidad y lo que es la toma de decisiones porque debemos tener independencia en la capacidad de recomendar pautas de comportamiento hacia el Ministerio y el Ministro siempre lo ha manifestado así eso puede cambiar depende del vaivén de la política pero en general la lucha en un país desarrollado es tener instituciones científicas así sean públicas con la mayor independencia posible para poder comentar recomendar y por supuesto en una actitud constructiva apoyar las decisiones de política bien gracias Orlando tengo que hacerte esta pregunta que me parece interesantísima y obviamente espero tu reacción dice este quien pregunta dice el doctor Rangel parte de que el Humboldt va a delimitar con un solo límite altitudinal eso es cierto y te lo quiero complementar con la segunda de una vez para que te emociones ¿cómo delimitar escala 1.25 mil sin cartografía básica si para el Von Humboldt hay casi 3 millones de hectáreas de páramo y para el doctor Rangel solo 1.6 millones de hectáreas? mire la cartografía la cartografía 1.25 mil que existe en este país la generó mi grupo de páramos especialmente a cargo de Henry Arellano y es Perijá Guanacas los páramos de la CAR parte de Sumapaz los páramos de Corpoguabio entonces se puede hacer pero es un trabajo fuerte y es un trabajo fuerte ¿por qué? porque es que en cada uno de esos prácticamente hay que hacer la toponimia yo no sé nada de esto pero le escucho a ellos ¿por qué? porque no no es buena la información que se tiene aunque el señor director se ponga furioso no es buena está incompleta es inexacta etcétera entonces no podemos hacer como desafortunadamente trató de hacer no sé si el Humboldt sospecho que sí que debe irse de una escala grande a una escala pequeña es como decir sacar una fotocopia ampliada en algunos casos estaban haciendo para ecosistemas y tuve que oponerme muy fuerte en Montería en una reunión que trataron de hacer eso y yo oiga yo no soy especialista en eso pero le he escuchado a la gente que el proceso es al contrario de lo particular a lo general entonces una cartografía una 25 mil pues claro que es necesaria pero los trabajos que hay una 25 mil tanto para páramos como para ciénagas en este país en buena parte son producto del grupo de la Universidad Nacional y es un trabajo costoso delicado y claro que se puede hacer pero de la cantidad de páramos que tiene el proyecto yo le estoy diciendo pues yo estoy hablando sobre lo que ustedes pasaron de esas 20 localidades más del 80% ya están hechas entonces lo que lo importante es lo que no conocemos tenemos 1250 localidades mire la Procuraduría General de la Nación en el 2007 cuando estaba Edgardo Maya hizo un foro en donde le dijo antes a cada a cada a cada corporación hay un decreto del 2004 por medio del cual ustedes tenían que caracterizar y hacer los planes de manejo de las zonas de páramos y los pasó al tablero ese documento está hay que revisarlo mi querida directora y ahí se va a saber entonces que dijo cada corporación es que nosotros en ningún momento estamos diciendo que no se debía hacer claro que se debe hacer lo que estamos diciendo es que necesitamos que se documente lo que no se conoce eso sencillamente lo otro del límite yo les estoy dando una explicación desde el punto de vista académico de lo peligroso que es en un momento decir 3000, 3100, 3200, etc eso les estoy diciendo que tienen que tener un conocimiento del terreno para eso eso es lo que estamos diciendo eso es lo que estamos diciendo en ningún momento entramos si quieren una discusión técnica pues citamos a los técnicos nuestros con los técnicos de ustedes y ahí que ellos entiendan ok eso tratamos de hacer con lo de Agustín Coasi el señor lo único que hizo fue mandarle una carta al rector diciéndole que le llamara la atención al profesor Rangel por Bocón no, 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 no eso no puede ser así las cosas tienen que ser académicas ¿Quiere responderle a Orlando? brevemente cartografía oficial 25.000 cartografía base indudablemente hay algunos mapas de cartografía ecológica pero no hay y tiene razón coincido con que el IGAC no tiene esa información eso vale 22.000 millones de pesos medio completar eso nosotros hicimos por 300 millones pero no cartografía base básica claro no cartografía base bueno hay una serie de elementos técnicos aquí y yo acepto el reto el doctor Rangel indudablemente no podemos hacer aquí el debate de la metodología de los de los elementos considerados creo que coincidimos en muchos de ellos pero quiero aclarar dos primero el instituto no recomendará ni ha recomendado nunca una cota altitudinal coincidimos cada páramo tiene sus condiciones ecológicas y la conformación tanto geológica la historia de la formación de la cordillera etcétera etcétera todo eso son elementos que hemos considerado creo que el 99% de las citas que se han presentado están incorporadas en los informes han sido cotejadas puestas a disposición entonces digamos es cierto sobre documentos y sobre las contribuciones de los equipos sobre lo que hay el debate científico aquí creo que nos debemos concentrar para no entrar en esos detalles digamos en el tema central de la conveniencia o no de la inversión que estamos haciendo me preocupa si la segunda pregunta la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con el proceso metodológico que tengamos cifras tan distintas de páramo de 3 millones de hectáreas versus 1.7 ahí tendríamos que ver que sucedió en el proceso metodológico porque en frente a por ejemplo a minería o frente a la gestión de los páramos pues tener una diferencia de 1 millón 300 de hectáreas si puede ser muy riesgosa si no estamos digamos de acuerdo y entendemos cuáles fueron los criterios que cambiaron perdón yo creo que en mi diapositiva yo dije muy claro que eso era tomado de Jim Lutain cuando propuso el libro sobre páramos nosotros no tenemos medidas la semana pasada un biólogo me dijo eso y yo le mostré el mapa del IDEAN del libro de 2001 Hugo Mantilla y Hugo rápidamente escaneó y creo que tiene una medida sobre las medidas del 2001 pero nosotros no tenemos cifras no son de mi grupo ahí está muy claro que era de la literatura de Lutain Gonzalo hay varias preguntas y hay un profesor al que me ha tocado aprender a querer que es Sergio Gaviria que conoces muy bien Sergio Gaviria geólogo que viene a hacer un trabajo importante y ahora está haciendo un trabajo en Chingaza importantísimo y varias preguntas van apuntando por ejemplo al derecho a los derechos que tienen adquiridos que tienen en los pueblos que habitan en los páramos en las zonas de páramos el asunto de las aguas el asunto de la economía el asunto de cómo viven estas poblaciones cómo se mantienen etcétera y me acordé de Sergio Gaviria por una razón y es que Sergio viene planteando un debate y es que ciudades como Bogotá deberían no sólo limitar sino de limitar su crecimiento sino de crecer en función de la provisión de agua y obviamente en función de lo que en alguna diapositiva de Orlando también se mostraba y es que es más fácil traer agua los paramos que trasvasar el agua que vendría del Magdalena y que aparece en este contexto políticamente los biólogos los conservacionistas los ecologistas plantean un tema de la intocabilidad de las condiciones naturales Orlando tomaba distancia de eso y creo que la presentación de Brigitte también está muy en consonancia con el desarrollo económico pero ¿a qué escenario estamos yendo? ¿estamos yendo a un escenario políticamente mucho más radical por decirlo así de limitar incluso o obligar al decrecimiento urbano obligar a la dispersión urbana ¿no es peor una dispersión urbana frente a un panorama ecológico tan catastrófico como el que estamos viendo? ¿cuándo hacemos ese foro? no excelente excelente y conozco muy bien al profesor Gaviria y todos sus planteamientos pero indudablemente Carlos yo pienso que o sea yo no soy tan radical tampoco y comparto los planteamientos de Orlando y de Brigitte en el sentido de que tampoco es que tengamos que conservar por conservar ese es un tema bastante importante y ahí tenemos que hacer un trabajo un trabajo muy fuerte con todo lo que tenemos alrededor del páramo indudablemente hay unas zonas en donde por los elementos biológicos por los elementos sociales por los temas económicos necesitamos protegerlos de una manera muy rápida antes de que esa representatividad que está en esas zonas de páramo se pierda pero hay otras en las cuales podemos llevar actividades que se puedan hacer de manera equilibrada en esas zonas entonces tenemos que tener esos dos niveles de trabajo porque de todas maneras no podemos ir a declarar y eso así estamos declarando las últimas áreas protegidas en Colombia en donde ahí seguimos unos parámetros que se han establecido entre muchos investigadores en donde se miran temas sociales temas económicos temas biológicos temas culturales y ahora hemos pedido que se miren los temas geológicos también en esas en esas zonas pero pero que indudablemente haya una representatividad de ese ecosistema que permita protegerlo porque si no vamos a terminar con un país protegido en todos en toda su extensión y eso no es lo que pretendemos yo quiero participar ahí un momento mire hasta el 2003 o 2004 que teníamos datos sobre la situación de los habitantes en el páramo buena parte de quienes están interesados en el páramo dicen que el campesino debe estar allí en PAIPA en el foro mundial del 2000 hubo una delegación de campesinos etcétera y discutimos algunas cosas con base en los estudios sobre los páramos cercanos a Bogotá se hizo y está publicado el estimativo de cuánta gente era propietaria la mayoría son arrendatarios cuánto era la hectárea de la parcela las parcelas de una hasta hasta 10 hectáreas no producen siquiera el 50% de la papa mientras que los propietarios de más de 50 hectáreas producen más del 50% de la papa entonces el asunto no es del pobre campesino que no tiene además a fecha 2002 está publicado lo que ganaba el campesino en los 7 meses que puede trabajar era menos que el sueldo mínimo en ese tiempo era como 280 mil pesos y concluíamos diciendo es injusto transformar intervenir tanto el páramo cuando ni siquiera tiene un sueldo mínimo el campesino en la zona papera de Villapinzón y Tochocontá etcétera muy diferente es el caso en el sur entonces había argumentos muy fuertes para decir no tienen las posibilidades de tener una vida digna pasemos entonces a otros páramos ahorita está casi que ya es un hecho la represa a filo de agua que se hizo en el páramo de las hermosas que va a ser energía limpia y que se va nosotros nos la jugamos en el 2000 apoyando a ese señor un paisa por cierto que quería generar y nos convenció vamos a ver si lo que se va a retribuir va a ser para que la gente del páramo de las hermosas tenga una subvención esa es una cosa muy sencilla mire el gobierno de Colombia en los últimos años tiene programas existenciales de guardabosques porque no podría haber guardapáramos con datos probamos que la ocupación por arriba de los 3000 metros es mínima en este país no hay casi ocupación permanente vetas y algunos municipios mineros de resto no hay de resto simplemente es una explotación del poderoso hacia el que no tiene gracias al medio la extensión del cultivo de papa en estos páramos se bloqueó porque la papa 3500 estaba presentando una toxicidad elevadísima porque la el abono que le echaban la planta no alcanzaba a trabajar a metabolizarla y la forma de nitrato que aparece en los tubérculos son nitritos nitratos de nitrógeno perdón y nitratos cuyo consumo permanente causaba problemas gravísimos y esa denuncia se hizo en UNE periódico con los trabajos del profesor Peralta de toxicología y gracias a Dios y al entorno se tuvo un límite natural del cultivo de papa entonces el asunto no es así decir de que no que es que un poco donde desposeídos van a quedar sin nada no este país gracias gracias a nuestros gobernantes tiene muchos programas asistenciales como no vamos a lograr que a los guardapáramos a la gente que esté allí se le puede dar un sueldo mínimo un sueldo con que pueda vivir claro que se puede así como tenemos las madres caberas de familia todas esas cosas vaya a cualquier pueblo de la costa trabajamos en el caribe los últimos 12 años y verá la cantidad de madres solteras todo asistencial porque no se le puede dar asistencial a esta parte bien ¿Quieres agregar algo ahí? producción de agua tamaño de las ciudades es un problema definitivamente y hay alternativas hay transiciones que tenemos que gobernar y creo que el problema no es necesariamente falta de conocimiento no es capacidad de modelamiento de futuro en general es gobernanza capacidad de gobernar los cambios y es el tema institucional cuando la ley es la que resuelve que por decreto las cosas se arreglan no vamos a ninguna parte y si el senador Lozano está escuchando el foro que bueno que esté preocupado por los páramas hace mucho desde que fue ministro ha estado preocupado pero la ley solita nos metió en el problema del límite estricto y nos puso a todo lo que estamos viviendo hoy a los legisladores necesitamos que nos ayuden y que nos escuchen porque nada está escrito pero la ley hay que cumplirla y tenemos los organismos de control tenemos al señor procurador tenemos a la señora contralora tenemos a todo el mundo garantizando que cumplimos la ley pues para eso somos instituciones entonces hay ajustes importantes en la norma en la institucionalidad y además en la en la política fiscal podemos hablar de que necesitamos proteger los páramos que necesitamos reordenar el territorio el presupuesto y lo probablemente lo diría aquí el señor ministro el presupuesto del sector ambiental es ínfimo comparado con el presupuesto de las locomotoras o la noción de desarrollo la asimetría es es tremendamente marcada y es muy poco lo que podemos nosotros contribuir al debate sin ni siquiera estar hablando de que tenemos posiciones radicales de es que es muy muy estamos en una situación muy débil para poder plantear propuestas consistentes y rigurosas bien una pequeña intervención mire la corte constitucional nos cambió todo con el fallo de las pensiones y esas cosas demostró que a pesar de que somos un estado de derecho hay posibilidad de echar marcha atrás y nada está escrito sobre piedra si se le demuestra al gobierno que en la motivación hay equivocaciones pues hay que corregirlo hay que corregirlo imagínese perdimos cuántos kilómetros de mar por una por una recomendación de un tribunal es decir las cosas no pueden ser per se eso no puede ser es decir con argumentos tratando de cambiar el dilema tremendo que tenemos en este país es que el que tiene el poder tiene la razón no tenemos que trabajar para que la cosa no sea así la razón estoy de acuerdo la ley hay que cumplirla la ley no dice que la delimitación de los páramos en Colombia la tiene que hacer el instituto Humboldt dice que la tiene que hay que delimitarlos y el plan de desarrollo del presidente de la república dice que hay que delimitar los páramos pero uno puede tener la capacidad de decirle es que ya están delimitados los páramos como el profesor Rangel se lo está mostrando hoy y entonces uno uno ahí le argumenta vamos a cumplir la ley ya le podemos entregar la información de los que ya se puede entregar la información Brigitte vas a responder muy cortico y para dejárselos porque es un debate de fondo no están delimitados bueno en nombre del instituto de estudios urbanos quiero agradecerle a Brigitte Baptiste a Orlando Rangel y a Gonzalo Andrade por habernos presentado posiciones importantes y muy documentadas a todos ustedes por haber asistido muchas gracias muy amables los invitamos a un pequeño refrigerio afuera muy amables gracias 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 a a a Gracias por ver el video.